Este mensaje, dejando escapar la presión, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 18 de mayo de 1962 en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, permanezcamos de pie por un momento mientras oramos. ¿A cuánto les gustaría ser recordados esta noche en oración? ¿Lo darían a saber levantando sus manos? Inclinémonos los rostros ahora mientras lo abordamos. Nuestro Padre Celestial, te estamos pidiendo permiso mientras venimos en el nombre del Señor Jesús para acercarnos a tu trono de misericordia. De ninguna manera nos queremos parar en el trono de juicio, sino en el trono de misericordia, pues es en esta misericordia, por medio de su gracia, que venimos dándote gracias primero por estar vivos aquí esta noche. ¡Oh, cómo Satanás desearía quitarnos rápidamente de la escena allí en medio de la batalla! Pero los ángeles acampan alrededor de los que le temen. Y estamos tan agradecidos por esto, y estoy tan contento por una nueva experiencia de saber la realidad de su promesa. Te doy gracias esta noche por esta reunión de cristianos con ciudadanos del reino de Dios en esta gran ciudadanía aquí en la tierra que tenemos juntos, en esta manera de tener compañerismo alrededor de la palabra, sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Te damos gracias por este gran y amplio alcance e influencia que tienen los hombres de negocio del Evangelio completo con el Evangelio entre la gente de negocio y gente de todas las profesiones y condiciones sociales, y por estos siervos preciosos ungidos que están aquí en la plataforma esta noche y en estos terrenos, que detrás de ellos haya una señal de cristianismo a través de los años de seguir avanzando y esforzándose en la batalla hasta aquí, hasta la línea del frente. Dios, pedimos esta noche que los ángeles de Dios tomen su posición ahora en medio de nosotros. Dios, salva a aquellos que no son salvos, llena a aquellos con el Espíritu Santo y pon la completa armadura de Dios en aquellos que no están calzados y ceñidos y cubiertos. Y pedimos que tú sanes a los enfermos y a los afligidos, que se levante tal gloriosa aclamación sobre este campamento, Señor, que aquel que caminó en el mar de Galilea camine en el lago esta noche y se siente con nosotros y lidie con nosotros, Señor, con cada uno conforme a nuestra necesidad. Habla a nosotros por medio de tu palabra, Señor, pues verdaderamente nuestra esperanza y posición es en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Billy, mi hijo, vino un poquito temprano por mí esta noche y me dijo, me gustaría mucho llevarte allá a los terrenos. Él dijo, tú has visto muchas convenciones y nosotros hemos estado juntos en la mayor parte del mundo. Dijo, pero este es uno de los lugares más pacíficos, apacibles, que tú hayas visto, papá. Y yo dije, magnífico. Él dijo, pero voy a esperar hasta un poco después. Y yo dije, ¿qué es lo que pasa? Él dijo, unos hermanos y yo estábamos parados allá en el campo, allá en los terrenos. Dijo, y dos ardillas grises grandes, gordas, estaban sentadas en el bosque. Y dijo, tú las estarías persiguiendo hasta la medianoche para agarrarlas. Así que, yo dije, oh, Paul. Es un privilegio estar aquí esta noche. Yo tengo muchas cosas por las cuales estar agradecido. Estoy muy contento de estar vivo y de estar en el servicio del Señor. Señor, yo ciertamente estoy agradecido por este comentario maravilloso que el hermano Brown, nuestro precioso hermano, acaba de hacer de mí hace unos momentos. Yo, yo ciertamente me siento pequeño al pararme detrás de un... Yo no lo voy a llamar lo que lo llamé aquí en la plataforma hace unos momentos, pero ciertamente fue un gran título. Pero pudiera ser que a él no le guste eso. Así que, él dijo que uno no pudiera diferenciar a los pentecostales de los presbiterianos. No, no cuando los presbiterianos llegan a ser pentecostales, correcto. Eso, eso los hace a todos iguales. Y es ciertamente, yo me he maravillado del gran mensaje que oí esa noche del hermano Brown, su siervo, viniendo por medio del canal del Señor. Y cómo él bendijo mi alma. Y saber que Dios está levantando esta clase de hombres. Y yo entiendo que mi precioso amigo, el hermano Duplicis de Sudáfrica, está aquí, y que ya les habló a ustedes, y yo estoy seguro que estuvo lleno con vitaminas ricas del gran reino de Dios. Él también trae un mensaje muy conmovedor. Miren, como ustedes saben, yo estaba, justo antes de venir, tomé un pequeño paseo, como de unas 100 yardas de donde yo estaba y alrededor. Y como ustedes saben, esto me hace pensar tocante a tener una convención yo mismo el año que viene y traerla aquí y ver si pudiéramos rentar estos terrenos y todos quedarse alrededor y tener como una semana aquí solo orando por los enfermos, trayendo a los enfermos y afligidos. Eso estaría muy bien. Oraremos sobre eso y veremos lo que el Señor tiene que decir respecto a eso. A mí me gusta hacer exactamente lo que Él me dice, como ustedes saben, y luego me siento bien al respecto. Yo estoy seguro que estará bien si yo, entre los hermanos aquí, anunciara alguna de mis reuniones que siguen. Me imagino que estará bien. Yo sé, me supongo que no perjudicaría nada. Y mañana vamos a estar aquí y mañana en la noche en el banquete si es la voluntad del Señor. Y luego el domingo en la tarde estaremos en el, no puedo recordar el nombre de ese Mater o Mater o el Auditorio de la Escuela Secundaria Mater en Chicago, donde estuve para la última convención. Disfrutamos de unos momentos tan gloriosos. Y luego el lunes en la noche creo que también es en el Mater para una reunión misionera o una fiesta pequeña de despedida para mi precioso hermano Joseph Bosé, con quien hemos estado asociados juntos por tanto tiempo. Qué bueno es ver al hermano Bosé y al hermano Carlson y, oh, al hermano Sunmore. Hay tantos aquí esta noche, miro alrededor y veo sus rostros. y estoy tan contento por esto. Luego voy a casa para ir a la convención de Southern Pines, Carolina del Sur, el 7, 8, 9 y 10 de junio con la gente del periódico El Clamor de Medianoche y luego voy con otro presbiteriano, el hermano Bigby. Él fue el que escribió ese artículo. Un doctor presbiteriano se encuentra con un profeta pentecostal o algún comentario como ese y yo voy a estar con él allá en Colombia, Carolina del Sur y luego iré allá al Southgate, al Cow Palace, donde hemos tenido muchas de las convenciones allí con los hombres de negocio. Luego de allí pienso que es a Santa Mónica, creo yo, o a algún lugar allá al norte, al norte en California, en Grass Valley. Luego iré más al norte a Spokane, creo que es de allí regresaré a, iré allá a Oregón, Salem, Oregón y luego seguiré hasta Colombia Británica y al norte hasta Anchorage, Alaska para organizar una sucursal allí para los hombres de negocio tan pronto como el avivamiento termine. Y luego trataré de regresar a casa a tiempo para aprovechar el invierno para ultramar. Yo como que he escuchado y observado a mis hermanos pentecostales como ellos han pronosticado que viene un avivamiento arrasador y todos nosotros sabemos que ha terminado el avivamiento por el que nosotros acabamos de pasar. Pero ha de ser que viene algo más que es glorioso y grande. Y así que yo he estado estudiando mucho para encontrar estos lugares en la Escritura. yo pienso que si nuestra revelación debe ser escritural y entonces sabemos que está correcto si es una Escritura proviene del Señor. Y yo estoy empezando a creer que eso es correcto que viene un tiempo de maduración para los frutos del atardecer. Yo prediqué el otro día sobre el árbol novia en la mañana de la Pascua de la Resurrección cómo es que Cristo era ese árbol que era perfecto. David lo vio y dijo está plantado junto a las corrientes de agua y luego como Roma cortó a ese árbol y el árbol perfecto dando frutos perfectos de Dios y lo colgó en un árbol hecho por el hombre pero Dios lo resucitó al tercer día y luego vino surgiendo un árbol novia produciéndose frutos y ahí vino el enemigo otra vez y lo cortó a través de la edad del oscurantismo pero yo restauraré dice el Señor como es que los luteranos se levantaron y se denominaron y la viña fue podada ahí vinieron los metodistas se denominaron la viña fue podada ahí vinieron los pentecostales la denominación la viña fue podada pero el fruto se madura en la copa del árbol cuando salen las luces del atardecer nosotros estamos cerca del fin del camino así que estamos esperando grandes cosas en el futuro yo acabo de tener un accidente como ustedes saben y casi me exploté ambos ojos y estoy muy agradecido de estar aquí esta noche y que puedo ver miren ustedes que anotan escrituras yo o mejor dicho textos yo no sabría si llamar algo de lo que iba a hablar un texto o no yo tengo unas cuantas notas y escrituras escritas aquí de las que sentí que quizás el señor quiera que hable un poquito por unos cuartos momentos y por lo general yo nunca me sobrepaso bueno el otro día yo diré creo yo hermano como unas 6 horas o algo así me toma mucho tiempo como ustedes saben yo no sé mucho así que yo yo tengo que esperar y así que yo como que tengo que tomar mi tiempo yo no soy como algunos de esos hermanos que verdaderamente son teólogos y lo expresan fácilmente yo como que tengo que esperar para expresarlo y soy algo lento en ello como ustedes saben como que me toma mucho tiempo luego me toma mucho tiempo para empezar y luego mucho tiempo para terminar pero es yo siento como que empiezo a correr como ustedes saben es igual que manejar un automóvil y pasarlo por todas las velocidades hasta que uno lo mete en una velocidad alta luego corre muy bien a uno le gusta dejarlo correr así por un rato así que para la lectura de la escritura leamos en la palabra de Dios esta noche de Proverbios el capítulo 18 y el versículo 10 y de Isaías 32.2 para empezar miren en Proverbios el capítulo 18 y el versículo 10 lee así torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado y en el libro de Isaías 32.1 y 2 he aquí que para justicia reinará un rey un príncipe presidirá en juicio y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión como arroyos de aguas en tierra de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa ahora que Dios añada sus bendiciones a la lectura de esta preciosa palabra ustedes oren por mí como yo estaba escuchando a un hermanito de color hace unos cuantos días en Louisville un predicadorcito pentecostal y él estaba predicando recitando monótonamente y él perdía el espíritu por unos cuantos minutos y él se detenía y decía ¿están todos ustedes orando por mí? entonces él decía predicaba unas cuantas palabras más y decía alguien ore por mí y él decía y ustedes no saben lo que eso significa a menos que ustedes se suban aquí una vez el venir a la plataforma nunca debería ser solo venir para ser visto o venir para ser oído ustedes deben venir y venir de la frescura de su cuarto en oración entrando a una congregación bajo la unción para hacer exactamente lo que el Espíritu Santo diga que se haga decir exactamente lo que él diga él yo no sé lo que él hará predicando de esta manera yo he visto en el pasado ocasiones en las que se movió el Espíritu Santo por todo el altar y llamar a hombres y a mujeres viviendo el adulterio y todo y traerlos al altar y que lo confesaran y lo he visto librar y sanar a la gente y uno no sabe lo que él va a hacer yo lo he visto a él traer mensajes que cortan a los cristianos y algunas veces bendicen a los cristianos y uno no sabe uno solo va allí eso es todo y si uno va con cualquier cosa que es algo definida bajo su propia idea uno pudiera estar grandemente engañado en una ocasión había un pequeño un ministro de nombre Jack Moore muchos de ustedes lo conocen él es un miembro de este compañerismo y él tenía un muchachito llamado David yo con frecuencia he pensado de ello él tenía como unos en esos días David tenía como seis años de edad y él había ido a su papá predicando y a todos los predicadores así que él pensó que el señor lo había llamado a predicar así que él dijo continuaba diciendo papi yo quiero predicar y su papá dijo muy bien David uno de estos días y él continuaba diciendo mira papi tú me prometiste que me ibas a permitir predicar así que su mami lo vistió muy hermoso y le puso una corbatita de moño y pantalones largos una camisita blanca él parecía un clérigo subió y se sentó en la silla esa noche preparándose para predicar así que el hermano Jack dijo ¿saben qué amigos? él dijo David ha estado queriendo predicar por mucho tiempo dijo le vamos a dar la oportunidad ahora dijo ven David ven aquí y predica dijo él se levantó de esa silla como un como que iba a encender al mundo fue allá al fin de la plataforma él como que miró a la derecha y a la izquierda dijo se miraba muy agotado dijo sencillamente no funcionará él se regresó y se sentó yo he visto muchas ocasiones en las que yo pensé que no funcionó así que nosotros predicadores nos tenemos que parar y tambalear durante toda ella de todas maneras así que como el hermanito dijo oren por mí pensando en el tema después de leer este texto glorioso ahora y entrando a la parte principal del servicio yo quiero tomar un texto esta noche que viene a mi mente y que yo he tratado de exponerlo antes en el tema de dejando escapar la presión yo pensé que ese sería muy apropiado hay tanta presión en donde quiera parece que todos están bajo una presión ¿qué la produce? ¿cuál es el problema? todo es un día de presión la gente está manejando por las calles a 90 millas por hora y recibiendo infracciones de los policías y manejan por la calle casi toman el riesgo de perder las vidas de ellos al dar la vuelta y rebasar a alguien y quedar a 5 pies en frente de alguien más para llegar a una cantina y beber una hora antes que lleguen a casa presión eso es correcto aún cristianos los está afectando ven a algunos de ellos todos presionados y hablan bruscamente con el suficiente temperamento acumulado como que si ellos van a explotar ¿cuál es el problema? algo anda mal eso no debería ser así el temperamento viene de Satanás pero todos están bajo una presión por supuesto yo no creo que es este grupo aquí pero como ustedes saben estas reuniones están siendo grabadas así que irán a otros lugares ven ustedes así que yo estaré hablando a ese grupo que está bajo presión pero yo pensé como ustedes saben que eso como que molesta a todos los grupos la presión si Satanás los puede una vez poner a ustedes bajo presión él casi los tiene derrotados eso es correcto hay mucha presión la gente está haciendo las cosas incorrectamente y está tratando de esconderse de ellas bueno eso únicamente acumula más presión sencillamente acumula más presión yo sé lo que significa presión yo casi perdí mi vida el otro día debido a la presión yo estoy contento que el Señor me dio una recreación de salir a pescar y a cazar todos saben que mi madre que acaba de partir hace unos meses una santa bendita de Dios pienso yo el otro día el día de las madres yo no usé una rosa algunos de ellos dijeron que es lo que pasa Billy dijeron no acaba de morir tu madre dijeron porque no usas una rosa blanca yo dije yo no puedo usar una rosa blanca mi madre no está muerta ella está viva si yo dije si yo usara dos entonces yo pondría una piedra de tropiezo en su camino si yo solo usara una blanca yo mismo sería un hipócrita porque yo creo que ella está viva ella no está muerta Jesús dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente yo creo eso esa es su palabra y así que yo iba a mi recreación es pescar y cazar y estoy contento de eso cuando llego a casa y hay llamadas personas sentadas allí de todas partes esperando por meses y ellas están bajo presión también y tratando de darse cuenta lo que el Señor tendrá para que ellas hagan y que hacer en sus vidas y nos quedamos allí hasta que Dios habla desde el cielo y lo revela a ellas y eso también acumula presión con la gente entonces cuando me pongo tenso voy allá yo pertenezco a algunos clubes para ir allá y disparar al blanco y yo siempre quise un rifle Weatherby Magnum pero yo o algunos de mis amigos me lo hubieran comprado son muy costosos pero yo yo no los hubiera dejado que me lo compraran yo no pudiera dejar que mi amigo pagara tanto así por un rifle cuando yo sea de misioneros que están predicando sin zapatos así que yo 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 no pudiera hacer eso el hermano Art Wilson le dio a mi hijo un rifle pequeño hace algún tiempo y él no sabía que él era zurdo y tiene un cerrojo de mano derecha otro amigo mío que administra una sucursal de Weatherby él dijo permítame llevar ese rifle y enviarlo a Weatherby y que le hagan el diámetro del cañón más grande y yo le haré de él un Weatherby Magnum dijo si usted lo hace le cuesta 30 dólares dijo yo lo puedo hacer como por 12 dólares y permítame permítame hacerlo bueno finalmente yo estuve de acuerdo él es un hermano metodista que acaba de recibir el Espíritu Santo y yo yo le dije hágalo él lo quería hacer tanto yo lo llevé al campo de tiro y le metí una bala y lo levanté para disparar y yo vi fuego por encima de mi cabeza como de unos 5 pies y eso fue todo lo que yo supe por un segundo o dos yo pensé que estaba muerto y una cosa gloriosa es que yo tenía el sentir más pacífico que yo 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 creo que si hubiera tenido que morir yo no pienso que hubiera tenido temor de ello y así que yo no podía ver o oír ni nada y explotó el rifle tan completamente en pedazos que el cañón se fue hasta la línea de las 50 yardas en esta dirección y la caja y las cosas así llegaron a 50 yardas detrás de mí y los pedazos del rifle rompieron la corteza del árbol y se derritió en mi mano lo que quedó y yo podía oír algo como chorreando sonaba como reanimándome yo mismo y estaba tratando de mantener mis ojos abiertos para ver lo que había sucedido y un fragmento me había penetrado a la frente y uno se fue rodeando mi ojo de esta manera y hacia abajo de esa manera y uno en el pómulo uno penetró el cráneo este pegó en este lado del ojo y este entró en el hueso y este penetró y tumbó ese diente allí y así que yo tenía mucha dificultad para ver el hombre que estaba conmigo él iba caminando para ver dónde le había pegado al blanco yo no lo podía oír y no le podía hablar y yo estaba manteniendo este ojo abierto con mi mano tratando de llamarle la atención finalmente llegó allí el hermano Wood y estaba tan nervioso que ni siquiera podía poner en marcha el automóvil así que nosotros finalmente él yo fui y me lo lavaron y algunos fragmentos ellos me los sacaron de mi cráneo y miré esos grandes fragmentos que penetraron una pulgada y media o dos pulgadas en un árbol miren la compañía Winchester prueba que el rifle de ellos puede soportar 6900 libras de presión y esta esa había sido como de 4 toneladas así que ven ustedes deben haber sido 6 u 8 toneladas que explotaron como a una pulgada de mi ojo eso si eso explotó el rifle sencillamente solo pudiera haber quedado tanto así de mi allí así que cuál era el problema de la manera que ellos aumentaron el diámetro del cañón del rifle dejó mucho espacio en la cabeza de él en lugar de que el rifle explotara hacia adelante explotó hacia atrás así que se fue hacia mi cara y explotó ese cerrojo el cual pesa como una libra y media oh que cosa haciendo que llegara hasta el corral del venado que estaba muy atrás de mi en el club de la conservación y a medida que pienso de ello yo pienso Dios estoy muy contento de estar aquí comprendo que Satanás me estaba tratando de matar allí pero él no lo puede hacer hasta que Dios permita que yo vaya a casa entonces yo estoy listo para partir en ese momento hay algunos enfermos más para que se ore por ellos o algo que se tenga que hacer entonces pensando en esa presión yo pensé como ustedes saben eso me recuerda de algo pudiera ser bueno decirlo por unos momentos eso demuestra que si ese rifle hubiera empezado en primer lugar como un Weatherby Magnum hubiera sido hecho para soportar esa presión pero no era un Weatherby Magnum era un Winchester convertido en un Weatherby Magnum así que no podía soportar la presión y yo pensé esa es una cosa muy impresionante yo tomaré un texto de eso algún día si nosotros empezamos solo pretendiendo que somos cristianos sin regresar a las mismísimas bases para nacer de nuevo ustedes explotarán en algún lugar a lo largo del camino la presión es muy fuerte ustedes no la pueden soportar a menos que estén construidos para soportarla y ustedes no pueden ser construidos para soportarla hasta que Dios eche mano en ustedes y no solo los pula a ustedes sino que los empiece desde el principio y los traiga a que sean un verdadero Magnum un verdadero hijo de Dios que está construido para soportar la palabra construido para soportar la presión la presión del día muchos explotan los hombres están tratando de imitar a otros y así que ellos explotan tarde o temprano Dios nos ha traído a esta tierra y nos puso en la iglesia y en diferentes cosas y nosotros tenemos que ser lo que somos Dios por su previo conocimiento nos colocó en la iglesia y estoy tan contento de eso la presión se acumula y tarde o temprano se mostrará en ustedes hace unas cuantas noches nuestro pastor se había no estaba enfermo él sencillamente estaba agotado pues no paraba estaba siempre en marcha con todo lo que daba aparte de todas mis llamadas ellos me llamaron para atender las de él y yo fui al hospital ellos me dijeron de una cierta señora allí que iba que iba a tener una colostomía a la mañana siguiente y ella quizás muriera en la mesa de operaciones y ella era una pecadora el pastor no podía llegar a ella así que ellos yo atendí su llamada y yo fui ellos dijeron que ella estaba en el cuarto 321 y yo fui al piso de arriba y yo quería ser amable porque era justo antes de la hora de visita y yo quería hablarle a ella a solas y yo dije señora a la enfermera me pudiera informar de una señora que se llama fulana de tal ella dijo yo no sé todo bajo presión así que yo dije ellos dijeron que ella estaba en el 321 dijo entonces ¿por qué no vas al 321 y miras? yo dije gracias señora yo fui al 321 y dije ¿está aquí una señora llamada señora Knuckles? no hay nadie aquí de ese nombre oh no quería regresar a esa señora otra vez así que yo crucé el pasillo y yo dije ¿está aquí la señora Knuckles? no nadie está aquí llamada señora Knuckles así que yo yo me regresé había otra enfermera allí en el pasillo y yo le dije me dijeron que fuera al 321 y la señora es la señora Knuckles dijo pudiera haber sido 221 ve al piso de abajo yo dije sí señora gracias yo fui al piso de abajo y allí estaba un doctorcito sentado y sin ninguna alusión no lo digo en mal sentido pero él estaba tan ancho como estaba de alto y estaba sentado allí con uno de esos cortes de cabello flat top como de mi edad y dándole vuelta a su estetoscopio alrededor de su dedo yo dije ¿cómo está usted? y él solo miró de lado y yo pensé oh yo no quiero hablar con él hay mucha presión aquí así que fui allá a la enfermera y dije señora estoy un poco confundido yo dije fui al piso de arriba para encontrar a una señora la señora Knuckles que se suponía estar en el 321 que iba a tener una operación en la mañana de colostomía debido al cáncer yo dije ¿me pudiera usted decir si ella está en ese piso? la enfermera de allá arriba dijo que ella pudiera estar en el 322 o en el 331 aquí abajo ella dijo bueno entonces ve y mira yo dije gracias fui allá no ella no sabía nada tocante a ello así que entonces yo regresé y al regresar una señora en el pasillo dijo ve y pregunta a esa enfermera allá así que fui a ella y ella dijo yo dije ¿cómo está usted? y ella dijo ¿cómo está usted? muy amable calmada y yo dije ¿me pudiera decir si hay una señora en este piso? yo dije yo estoy muy confundido yo yo dije yo he estado en el piso de arriba y en el piso de abajo y yo dije una señora llamada señora Knuckles ella dijo espera un momento señor ella se quitó su mascarilla que tenía sobre su cara ella había estado en una operación fue allá y recogió el registro ella lo revisó ella dijo oh sí dijo ella está en el 221 y yo dije muchísimas gracias señora ella dijo de nada yo pensé bueno alabados y a Dios eso ella tiene aunque ella está deprisa sin embargo ella está ella por lo menos tiene cortesía así que me fui y regresé allá y ahí estaban tres los sectores del piso estaban todos divididos y yo yo no sabía a cuál dirección ir y miré y no podía ver ningún aviso ahí venía ese doctorcito cargando su maletín con su estetoscopio en la mano yo dije señor me pudiera decir dónde está el 221 él dijo en esta dirección y en esa dirección yo dije gracias por su información ese oh todos están bajo presión correcto no hay tiempo no todos parecen que van a alguna parte apresurarse y esperar todo el mundo parece estar plagado con ello y los doctores no tienen el remedio eso es correcto pero estoy tan contento esta noche que en medio de todo esto yo sé de alguien que tiene remedio ese es Dios él tiene el remedio de cómo salirnos de esta presión yo le estaba hablando a un doctor al respecto o hace un año más él dijo hermano Branham él dijo como usted sabe las instituciones para dementes están atestadas él dijo los psiquiatras se están se están deteriorando y ellos tienen psiquiatras curando a los psiquiatras y yo dije oh qué cosa él dijo me pregunto cuál es el remedio yo dije yo lo tengo él dijo cuál es yo dije Jesús es la respuesta él es la respuesta a todo ello y él dijo yo creo que usted está correcto esta edad neurótica nadie tiene un momento bueno solía ser que nosotros podíamos ir allá y visitar al vecino algunas de ustedes hermanas bueno ustedes no tienen tiempo para orar yo estaba pensando de de Juan Wesley la hermana Susana Wesley tuvo 17 hijos y ella no tenía una lavadora y secadora de ropa automáticas y ella no abría la llave y obtenía agua caliente ella la traía de un manantial en un balde de cedro pero sin embargo ella podía encontrar dos o tres horas cada día para reunir a esos pequeñitos y enseñarles la Biblia y de allí salió un Carlos y un Juan quienes cambiaron el curso del mundo miren ven estamos estamos tan locos solo yendo a alguna parte y no yendo a ninguna parte solo yendo a toda prisa miren en el antiguo testamento cuando un hombre había hecho algo mal y quizás él había matado a un hombre o había hecho algo mal entonces ese los amigos de ese hombre que él mató perseguían a este hombre hasta que lo encontraban y lo mataban también porque en el antiguo testamento era diente por diente y ojo por ojo pero Josué edificó algunos lugares llamados las casas de refugio y estos lugares había uno de ellos en Ramón de Galahad yo pienso que había cuatro lugares de Dan a Beherseba y eran lugares de refugio a los cuales si un hombre había hecho mal y no lo quiso hacer él podía venir a las puertas de la ciudad de uno de estos refugios y abogar su caso y decirles que él no quiso hacer ese mal y entonces él podía entrar a esa ciudad y estar a salvo de su enemigo bueno si él dijo una mentira y los perseguidores lo encontraban ellos lo podían sacar de allí mismo del altar si él había mentido pero si él dijo la verdad y él no quiso hacer el mal bueno ellos podían él podía estar a salvo mientras estaba en esa ciudad miren ese era un lugar de seguridad un lugar de refugio donde el que mató o mejor dicho él estaba a salvo de que el perseguidor lo matara a él él estaba protegido pero el hombre primero debía ser un hombre que lo hizo accidentalmente si él premeditado y deliberadamente lo hizo entonces no había esperanza para ese hombre él ni siquiera tenía una una oportunidad pero si él no lo quiso hacer miren me gustaría detenerme aquí solo un momento hay gente hoy y quizás algunos de ellos estén aquí y ustedes hacen mal pero no lo quieren hacer yo me he encontrado con hombres que están usando el nombre del señor en vano y yo me he encontrado con mujeres paradas con cigarrillos en su mano fumando sin parar y hombres maldiciendo y caminar en la presencia de ellos así y ellos reconocen que uno es un cristiano y ellos dicen perdóneme señor yo no quise decir eso yo he visto mujeres casi quemarse sus manos cogiendo ese cigarrillo detrás de ellas en vergüenza un hombre bebiendo hará un escape meterse en alguna parte ven ellos para ese tipo hay una esperanza pero hay algunos de esos que se acercan y maldicen en la presencia de un cristiano para hacerse listos ese hombre está más allá de esperanza cuando uno predica la santidad en contra de maldades predica que las mujeres no deberían usar ropa inmoral esa ropita los pantaloncitos cortos que ellas usan ellas los usan solo para ser vulgares y cuando ellas hacen eso no hay lugar de refugio para ellas si estuviera allí ellas ni siquiera lo buscarían así que tarde o temprano eso las va a alcanzar pero para aquellos que quieran un lugar de escape no se pueden sentir confortables cuando están haciendo el mal no hay manera de sentirse confortable cuando un hombre rompe las leyes de Dios él sabe que es culpable y ustedes saben que la jaurilla del infierno está justo detrás de ustedes y tarde o temprano sus pecados los alcanzarán algunos de ustedes hombres de negocio si fueran y voluntariamente engañaran a alguien ustedes saben que han hecho mal y tarde o temprano eso los va a alcanzar eso es correcto ellos creen que oh bueno no perjudicará pero cuando ustedes se preparan para acostarse en la noche hay algo en lo profundo de ustedes que se les dice cuando están orando está delante de ustedes ustedes saben que están errados miren todos nosotros tenemos cosas que no les podemos hacer frente algunas veces tenemos deudas que no podemos sufragar algunas veces tenemos promesas que no podemos cumplir y yo tengo muchas de ellas pero hay una sola cosa que me siento bien al respecto en la noche cuando yo he hecho todo lo que puedo hacer cuando yo he visitado a toda persona enferma que podía y sin embargo muchos de ellos pensarían él es un hipócrita él nunca vino a mí mi bebé es tan importante como eso y yo sé que ellos se sienten de esa manera ellos de seguro se sienten de esa manera pero cuando yo he utilizado mi última pulgada de energía cuando yo he hecho lo mejor que he podido hacer y me arrodillo ante el padre en la noche y digo Dios hay 100 personas aquí en esta ciudad esta noche que me están llamando para que vaya a ellos pero yo sencillamente no puedo seguir más adelante tú conoces mi fuerza entonces yo siento que si él me llamara y yo pongo mi cabeza en esa almohada para morir en esa almohada esa noche yo estoy en un refugio yo he hecho lo mejor por mi señor y si nosotros podemos hacer eso entonces Dios abre un camino para nosotros miren este hombre viniendo a este lugar de refugio miren cuando él entra allí primero él debe querer entrar él debe desear escapar la ira que lo está presionando él lo debe querer hacer miren no es mi intención decir esto críticamente y Dios sabe eso mi intención está a un millón de millas de eso pero yo he estado en reuniones donde predicadores estaban predicando y decían algunos de ustedes vayan por los pasillos encuentren a sus amigos y tráiganlos aquí miren yo siempre he estado un poco renuente en hacer eso yo creo que si la la palabra no convence y si si convence el Espíritu Santo ya hará es demasiado emocional un hombre que viene a Cristo debe venir cuerdamente reverentemente sobre las bases del Espíritu Santo dándole convicción y mostrándole a él que alguien murió para salvarlo viniendo cuerdamente sobre las bases de la palabra creyendo aceptando a Cristo el sustituto para su vida miren yo creo que un hombre que viene a Cristo y Cristo es nuestro refugio miren ese es el refugio del Nuevo Testamento Cristo miren un hombre que viene a este refugio debe querer venir y él debe recordar otra cosa que se debe quedar allí ojo hermanos él no puede solo entrar hasta que los perseguidores se van y luego salirse otra vez él debe estar satisfecho y yo creo que si un hombre con su mente cabal pudiera ver que la muerte estaba galopando detrás de él y que va al infierno del diablo y pudiera encontrar un lugar de refugio y luego querer salirse otra vez algo anda mal con ese hombre y mientras él está en el refugio él está seguro y si él salió otra vez él está expuesto a sus asesinos y en Cristo tenemos un refugio y estamos seguros que estamos a salvo de la ira de Dios y de la ira del infierno que viene sobre nosotros miren en este lugar de refugio este hombre se debía querer quedar y es lo mismo hoy día nosotros nos debemos querer quedar y déjenme decir esto yo he estado detrás del púlpito 32 años van a ser ya pronto yo empecé a predicar cuando era solo un jovencito y yo digo esto de lo profundo de mi corazón yo nunca he tenido una sola ocasión en la cual yo quise dejar este glorioso lugar yo estoy seguro en el pabellón de Dios feliz en su amor y gracia como el escritor dice y estoy viviendo en el lado aleluya yo estoy tan contento de estar aquí no por todos los millones dorados de la tierra dejaría este lugar bendito no aunque el tentador frecuentemente ha tratado de persuadirme pero yo estoy seguro en el pabellón de Dios feliz en su amor y su gracia oh es un lugar tan confortable en el cual estar yo sé que estoy seguro de mi enemigo mientras miren cuando este hombre está huyendo y con un enemigo persiguiéndolo pronto él lo alcanzará y lo cortará a pedazos por el pecado que él cometió pero cuando él está ahí adentro él puede dejar escapar la presión él está a salvo el guarda en la puerta lo recibirá antes que sus asesinos lo alcancen porque él ha llegado seguro a la torre de refugio miren entonces cuando él está allí adentro como se siente seguro y deja escapar la presión que cosa ellos estaban listos para alcanzarme pero yo estoy todo seguro ahora que lugar para encontrar un refugio un lugar de seguridad afuera él moriría allí adentro él está bien así que Dios hizo para nosotros una torre de refugio miren la Biblia dice que torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado ellos ya no serán perseguidos sino que están seguros oh sencillamente amo eso el lugar de seguridad provisto por Dios amén el enemigo no los puede alcanzar pues ustedes están seguros en Cristo como yo con frecuencia he contado de una ocasión en el oriente yo me iba paseando en un jeep con un amigo ministro e íbamos subiendo una colina y allí había algunas ovejas y algunos burros y todo pastando y había un hombre allí vigilándolos y yo dije ¿cómo? ¿cómo le llamaría usted a ese hombre? él dijo hermano Brandon él es un pastor y yo dije bueno yo pensé que un pastor solo pastoreaba ovejas oh él dijo no un pastor pastorea ovejas chivos ganado burros camellos y todo lo demás y yo dije bueno yo no sabía eso él dijo pero aquí hay algo que yo quiero que usted sepa hermano Brandon él dijo cuando el sol se empieza a ocultar el pastor va entre todos los los animales y él busca hasta que él encuentra la última oveja y él las trae al corral y las pone dentro del corral en la noche pero el resto de ellos se quedan afuera aunque él pastorea a todos ellos entonces el pensamiento vino a mí oh Dios no me permitas ser como un burro permíteme ser una oveja para que cuando mi flama esté disminuyendo y el sol de mi vida se esté ocultando me lleve seguro dentro del corral cuando mis ojos se estén cerrando yo no quiero ser dejado afuera solo como un así llamado cristiano yo quiero ser una verdadera oveja yo quiero todos ellos comen el mismo pastizal igual que la Biblia dice la lluvia cae sobre el justo y el injusto la gente se sienta junta multitudes de gente algunos de ellos lo son y algunos de ellos no lo son el mismo espíritu cae sobre todos ellos el espíritu bendecirá a la misma multitud caerá la lluvia caerá sobre la cizaña y ella se erguerá y se regocijará es la misma lluvia que cae sobre el trigo y lo hace que haga lo mismo pero por el fruto de ellos son conocidos los cristianos producen vidas cristianas fíjense ahora la zona de seguridad de Dios el lugar de seguridad de Dios y cuando estamos aquí adentro en este refugio tenemos un un derecho al poder sanador de Dios si Dios perdona a su enemigo y lo mete en el refugio cuanto más él cuidará de él después que él lo tiene a él ahí adentro ven hay poder sanador así que cuando los cristianos se enferman no hay necesidad de estar todos llenos de vapor al respecto solo recuerden por su llaga fuimos nosotros curados esa es la promesa él lo prometió así que él sencillamente no se puede retractar de ello es un lugar de refugio para nuestras enfermedades para nuestras preocupaciones echa toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros es un refugio confíen en su palabra en sus promesas toda promesa que él hizo les pertenece a ustedes mientras ustedes estén en su reino mientras ustedes vengan a él por refugio entonces tienen derecho a toda promesa que él hizo todo cristiano aquí o en cualquier otra parte tiene derecho a todo por lo cual Cristo murió y cuando ustedes están en Cristo poseen toda la cosa es toda de ustedes eso es exactamente correcto miren a la mujer su nanita cuando ella tenía el niñito había muerto oh me puedo imaginar a ese niñito que le fue dado a ella por el Señor bueno cuando el profeta habló y el muchachito como de unos 12 años de edad él estaba con su papá un día en el campo de cosecha él quizás tuvo una insolación él clamó mi cabeza y tan pronto como el padre llegó a la casa allí lamentando y demás el niñito estaba muerto el niñito ella le había acostado en la cama del liceo y ella dijo enalbárdame una mula yo voy a la cueva donde está el profeta y su esposo dijo no es nueva luna ni día de reposo él no estará allí ella dijo todo estará bien así que entonces cuando Giesi la miró venir y el liceo se puso en la puerta de su cueva y miró él dijo he aquí en la sunamita y ella viene cabalgando rápido algo debe andar mal y él dijo ve y pregúntale a ella él dijo ¿te va bien a ti? ¿le va bien a tu marido? ¿le va bien al niño? ella dijo todo está bien todo está bien ¿por qué? porque ella podía dejar escapar la presión ella había llegado al representante de Dios ella había llegado a la palabra viviente la palabra del Señor vino a los profetas y cuando ella estaba en la presencia de este hombre quien tenía el favor suficiente con Dios para decirle a ella que tendría el bebé ella estaba en la presencia del mismo hombre quien tenía la palabra de Dios que era verdad aleluya yo estoy tan contento esta noche de estar en la presencia del mismo Dios que me salvó de una vida de pecado y me prometió que me resucitaría en el día postrero que él sanaría mis enfermedades él tendría cuidado de mí cuando yo estuviera aquí se quitó la presión olvídense tocante a la presión ella se acercó y se postró ante Eliseo y dijo todo está bien seguro ella llegó a la palabra ella entró en la presencia de Dios se quitó la presión todo está bien ahora se quitó la presión porque ella había llegado al representante de Dios y el representante de Dios en la tierra hoy día es el Espíritu Santo y cuando ustedes están en su presencia y lo ven a él bendecirlos a ustedes ¿cómo pueden ustedes acumular tal presión como para odiar a su vecino? ¿cómo pueden ustedes acumular una diferencia denominacional en su corazón? dicen si ellos no fueran pentecostales si él fuera de la unidad si él fuera trinitario si él fuera si perteneciera a las asambleas si él perteneciera a la iglesia de Dios yo pudiera tener compañerismo con él ¿cómo pudieron ustedes hacer eso en la presencia del Dios Todopoderoso? ¿cómo puede el Espíritu Santo caer sobre una congregación y luego formar diferencias denominacionales? ¿cómo puede el hacer eso? dejen escapar la presión el problema es que nosotros hemos acumulado nuestra propia presión porque nosotros nos inclinamos a la denominación oh América está podrida con ella la denominación trazando cercas credos ¿qué les interesa a ustedes tocante a esos credos y cercas? entren en la presencia de Dios entren en la presencia del Espíritu Santo dejen escapar la presión entonces esa es una cosa buena que me gusta tocante a estas reuniones de compañerismo de los hombres de negocio parece que uno se siente como que está en su propia casa dejan escapar la presión no se avergüencen de ello yo me he quedado con ellos en los hoteles más finos y en los lugares más grandes y permiten que el Espíritu Santo venga a un presbiteriano bautista metodista que todos estrechen manos y griten y aclamen y araben a Dios ¿por qué? porque ellos dejaron escapar la presión esa es la razón que hacen eso a ellos sencillamente no les interesa lo que alguien tenga que decir ellos están en la presencia de Dios dejando escapar la presión que lugar tan maravilloso para hacerlo hay el lugar suficiente para correr salir allí y solo ir corriendo eso es todo dejen escapar la presión es bueno hacer eso si ustedes no lo hacen ustedes pudieran explotar estallar una válvula en alguna parte muy bien ahora miren recordemos confiamos en su palabra miren aún ustedes ustedes dicen ¿puedo yo confiar en él cuando estoy enfermo? seguro miren a María o mejor dicho fue Marta cuando su hermano había muerto y ella envió por Jesús y en lugar de venir él se alejó ella envió por él otra vez y él se alejó más eso es presión acumulada miren en lugar de que yo yo le pedí a él hoy día y él se alejó más y yo le pedí a él otra vez y él se alejó aún más pero después de un rato después que ella lo enterró y oyó que Jesús venía ella fue ante su presencia se postró ante sus pies no para reprocharlo si ustedes abordan un don de Dios de esa manera ustedes no reciben nada ustedes tienen que venir con reverencia con respeto cuando ustedes vienen solo para decir yo lo intentaré no hagan eso ustedes no van a conseguir nada ustedes vengan con reverencia completamente rendidos como el hombre viniendo a la puerta de refugio como ustedes saben es su es el único lugar al que él puede ir ustedes deben venir creyendo oh yo iré al altar y veré si yo puedo hablar en lenguas yo iré allá y veré si puedo gritar oh hermano vale más que usted se quede en su asiento usted no va a recibir nada no pero cuando ustedes vienen sabiendo que ese es su único lugar de refugio cuando ustedes están sentados en una reunión y se están forzando yo no recibí una tarjeta de oración yo he visto a gente hacer eso la presión se acumula a ellos se les pasa por alto completamente yo los he visto parados en la reunión en la fila de oración llegan allí y dicen bueno si yo ven ustedes 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 están peleando contra ustedes mismos no hagan eso solo vengan con confianza con reverencia entren en la presencia de Dios sabiendo que Dios hizo una promesa y eso lo concluye Marta se acercó y dijo señor si hubieses estado aquí no dijo porque no viniste sino que dijo si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también sea ahora señor que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará ella dejó escapar la presión aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas aunque su cuerpo débil estaba gastado pero ella podía decir esto si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará me gusta eso si señor y ella recibió eso por lo cual ella vino porque ella entró en su presencia no toda llena de vapor porque no viniste cuando te llamamos nosotros dejamos la iglesia nosotros abandonamos nuestra denominación salimos para caminar contigo y pensamos que tú eras un libertador hemos visto sanar a los enfermos y a tu propio amigo tú lo dejaste morir y yo envía por ti eso hubiera sido una versión moderna pentecostal no no Marta no no señor ella dijo señor eso es lo que él era su señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará oh él dijo tu hermano resucitará ella dijo ella dijo yo sé señor él en los días postreros él resucitará él dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá él quería ver cuánta más presión él le podía poner a ella pero ella no la había la recibiría si señor yo he creído que tú eres el hijo de Dios que has venido al mundo se quitó la presión ¿por qué? porque ella había encontrado el refugio ella había encontrado el escondedero aún en medio de la muerte ella encontró el refugio miren si hay un refugio en el tiempo de muerte ¿creen ustedes eso? veamos allá en Egipto la noche de la Pascua eso fue allá en Egipto para aquellos esclavos y llegó un tiempo que Dios se adaptó hasta la coronilla de la manera que la gente estaba tratando a su pueblo y así que ¿qué hizo él? él requirió una expiación para proteger a su pueblo él siempre abre un camino para proteger a su pueblo si el pueblo solo lo recibe y ahora tomemos solo un caso allá en Egipto es de noche y yo me fijo y ahí viene la noche llegó nunca hubo una noche como esa desde que ellos habían estado allí oh era una noche horrible todo estaba oscuro y en tinieblas la luna no brilló las estrellas no salieron oh qué noche tan horrible todo era deprimente y un muchachito va a la ventana y mira hacia afuera él dice papá ¿conoces al muchachito egipcio con el que yo jugaba en la calle? mira hay dos grandes alas negras suspendidas sobre su casa ahí está su madre en la calle ella está gritando mi niño está muerto mi primogénito entonces él agarra a su papá y dice papá ¿no te importo yo? ¿no sabes que yo soy tu primogénito? yo puedo ver a ese padre calmado completamente tomar a su hijo de la mano y llevarlo a la puerta y decir hijo ¿ves esa sangre en el dintel? ¿ves eso en el dintel de la puerta? ¿la ves? bueno papá ¿qué tiene que ver eso con esto? hijo esa es la promesa de Dios solo deje escapar la presión ahora él dijo veré la sangre y pasaré de vosotros veré la sangre y esa es la promesa de Dios así que esas alas no vendrán el muchachito va a la ventana y vuelve a mirar dijo papá ahí viene su padre estaba ocupado en algo más el ángel se dirigió hacia la puerta pero cuando él vio la sangre él la pasó por alto ¿ven? ¿qué es? es dejando escapar la presión Dios lo prometió y es la promesa de Dios él siempre cumple su promesa eso es correcto yo quiero tomar una cosita para nosotros ¿se fijaron ustedes? ya que estamos en esto de Israel cuando ellos estaban en Egipto ellos eran esclavos ellos nunca 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 habían visto la tierra prometida ninguno de ellos había estado allá ellos no sabían nada al respecto sino únicamente lo que ellos habían oído Dios prometió que él los iba a llevar a una tierra prometida donde fluía leche y miel eso era una gran cosa para un montón de esclavos que eran golpeados y a los que se les arrojaba su pan enmohecido y que eran azotados cada día eso era una cosa terrible miren escuchen cristianos fíjense bien en esta parábola aquí miren entonces cuando ellos oyeron que había una una tierra prometida que fluía leche y miel donde ellos podían vivir en sus propios hogares ellos no tendrían que tener temor un lugar de refugio donde ellos podían cultivar sus jardines tener sus hijos y estar seguros de repente del desierto vino un profeta con una columna de fuego siguiéndolo o mejor dicho él siguiendo a la columna de fuego y ellos emprendieron su jornada a la tierra prometida cuando ellos llegaron a Cades Barnea que sucedió allí Josué había uno con ellos un gran guerrero llamado Josué lo cual significa Jehová Salvador él entró en la tierra prometida y regresó trayendo la evidencia miren recuerden ellos no sabían si esa tierra existía o no ellos únicamente viajaron por fe a esa tierra prometida ellos no sabían en donde estaba la columna de fuego los dio a ella este profeta iba caminando observando esa columna de fuego y ellos la siguieron hasta que llegaron a la tierra prometida y Josué cruzó el Jordán y entró a la tierra prometida y trajo de regreso la evidencia de que la tierra era exactamente lo que Dios les había prometido y la gente probó las uvas un montón de uvas que se requirieron los hombres para cargarlo era exactamente de acuerdo a la promesa de Dios ellos la tenían la tierra estaba justo al otro lado del Jordán bueno seguro ellos nunca la habían visto ellos sabían que nadie había estado allí pero Dios hizo la promesa y Dios siempre cumple su promesa eso fue trayendo hombres de la esclavitud al punto donde ellos pudieran tener su propio hogar luego vino otro gran guerrero un día su nombre era Jesús él enseñó que había una en la casa de mi padre muchas moradas hay él enseñó que había vida después que el hombre moría aquí que él podía vivir otra vez él enseñó que había una resurrección de los muertos y que un día él vendría y juzgaría a todo el mundo y un día él fue al Jordán de muerte cruzó al otro lado del Jordán y regresó al tercer día trayendo la evidencia de que sí hay una resurrección de los muertos aleluya él estuvo allí y comió pescado y pan él estuvo con ellos por cuarenta días y se presentó vivo dijo palpadme yo no soy un espíritu yo soy un hombre de carne y huesos era él era el Josué de nuestro tiempo que ha cruzado el río de la muerte y regresó de nuevo con la evidencia no únicamente eso sino que él dijo todo aquel que cree en mí no morirá eternamente y ellos fueron comisionados a ir al aposento y esperar y él les iba a enviar las zarras de la salvación de ellos quieren ustedes saber lo que son las zarras si yo les comprara a ustedes su granja por diez mil dólares yo les diera a ustedes mil dólares para que me la retuvieran es una promesa que ustedes la retienen para mí ese es el dinero de las zarras bueno él dijo yo lo voy a probar a ustedes que ustedes van a tener las zarras de su salvación pero esperan allá en la ciudad de Jerusalén hasta que hacían investidos de poder desde lo alto un día yo mismo estando en pecado sin lugar a donde ir ¿qué sucedió? igual a lo que sucedió en aquel entonces en el día de Pentecostés Dios envió de regreso el Espíritu Santo sobre los discípulos que esperaban y cuando ellos esperaron ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y resucitaron de la muerte ¿qué es muerte? es pecado los pecados la paga del pecado es muerte ¿qué es muerte? es incredulidad el que no cree ya ha sido condenado mucha gente hoy día se hace llamar ella misma cristiana ellos quieren creer en algún credo de alguna iglesia uno les dice la palabra de Dios y ellos se ríen en su cara eso es pecado debido a que ella no está de acuerdo con su credo ellos no tendrán nada que ver con ella ustedes solo vale más que hagan cualquier otra cosa la palabra de Dios se mantiene verdadera correcto y cuando ellos cuando ellos bajaron de allá ellos sabían que tenía la evidencia de la resurrección miren hoy día ese es el refugio que tenemos miren lo que sucede cuando somos reconocidos Él fue nuestra muerte sustitutiva cuando comprendemos que no es nuestra justicia sino la de Él y cuando lo aceptamos a Él como un salvador personal entonces vamos al sepulcro con Él en el bautismo y morimos con Él si ustedes no mueren no deberían ser sepultados así que cuando ustedes están muertos y confiesan sus pecados y ustedes mismos se llaman un pecador y piden misericordia y son sepultados con Cristo en el bautismo también fuimos resucitados con Él en la resurrección y ahora siendo resucitados del pecado aleluya ahora me siento religioso hermano siendo resucitados de los muertos en la semejanza de su resurrección nosotros estamos resucitados de la vida de pecado y estamos sentados con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús llenos con el Espíritu Santo con la evidencia de vida eterna de que ahora ya estamos resucitados de los muertos nuestras almas están vivas esta noche con Cristo porque el pecado está debajo de nosotros y hemos resucitado de allí lo cual es las alas de nuestra resurrección amén como saben ustedes que han pasado de muerte a vida donde están parados ustedes porque hemos resucitado del pecado siendo sepultados con Él en el bautismo nosotros fuimos resucitados con Él en la resurrección y ahora nuestras almas están con Él y Él está con nosotros sentimos su presencia vemos sus obras vemos a Él haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra obrando por medio de la iglesia sanando a los enfermos conociendo los pensamientos que están en sus corazones discernimiento poderes resucitando a los muertos haciendo exactamente las cosas que Él hizo entonces deje escapar el vapor hermano no hay nada de que preocuparse nosotros ya estamos resucitados con Él en Cristo Jesús estamos ahora sentados en lugares celestiales no que estaremos sino que estamos ahorita resucitados con Él sentados en lugares celestiales con las zardas de nuestra eterna salvación eso es correcto amén dejen escapar el vapor que envíen bombas atómicas lo que ustedes quieran nosotros estamos resucitados con Él amén a qué se refiere todo ese vapor de qué están discutiendo corriendo de denominación a denominación dejen escapar el vapor vengan a Cristo reciban el Espíritu de Dios dentro de ustedes ustedes miran al pasado y vean de dónde vinieron ustedes miran allá abajo al mundo ustedes no caminarían en eso de la vez no ¿por qué? porque ustedes están resucitados con Él ustedes son una nueva criatura sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús dejen escapar el vapor Josué cruzó al otro lado y trajo de regreso la evidencia a ellos ¿qué hicieron ellos? murmuraron lo descreyeron así también el mundo religioso de hoy día ellos no creen que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos ellos tienen temor de ello ellos tienen temor del Espíritu Santo y esa es la mismísima evidencia de nuestra resurrección de que tenemos vida eterna miren aquí otra cosa con la que yo pudiera remachar esto Elías y Eliseo siempre fueron un tipo de Cristo y la iglesia con una doble porción las obras que yo hago ustedes las harán también y aún mayores harán porque yo voy a mi padre cuando yo voy a mi padre mayores o más de ellas ustedes harán cuando Elías llamó a Eliseo cuando Dios le habló a él en la cueva con una voz pasible y delicada él tomó su manto y fue allá y vio a ese profeta joven yendo por el campo con un güey él sabía como era el derecho un surco así que él tomó su manto y lo arrojó sobre él él lo ha de ver tomado de nuevo él fue bautizado ven ustedes con el espíritu que estaba en Elías él tenía una sola porción él fue llamado a ser un profeta entonces cuando él fue al Jordán con él y él cruzó el Jordán con una sola porción cuando regresó él tenía dos porciones gloria a Dios cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros hoy día ustedes reciben una sola porción cuando nosotros cruzamos el Jordán de muerte y regresamos en la resurrección nosotros tenemos ambos un cuerpo espiritual y un cuerpo físico resucitado con él yo espero que no los esté ensordeciendo oh pero hermano ve usted lo que yo quiero decir ya estamos resucitados estamos bajo aleluya resucitados sentados ahora donde estaban ustedes cuantos cristianos hay aquí levanten sus manos como cristianos miran ustedes al pasado y ven de donde vinieron primero eso demuestra que una vez ustedes estaban muertos ustedes no hubieran venido a una reunión como esta ustedes no se hubieran sentado ustedes no se hubieran sentado en un edificio caluroso como este ustedes no hubieran empleado su dinero y cruzado el país ustedes hubieran ido a algún garito o algo así porque porque ustedes estaban muertos eran la naturaleza de ustedes ustedes eran un pecador por nacimiento pero cristo regresó y dijo no os dejaré huérfanos yo les daré ustedes las arras de ello yo enviaré el espíritu santo sobre ustedes oh hermanos ahí lo tienen ustedes lo cual es las arras y hoy día nos encontramos nosotros mismos con el mundo bajo nuestros pies la gente piensa que estamos locos no saben ustedes que toda la cosa nos pertenece como pueden ustedes comprar paz con dinero comprar amor con dinero eso es lo que las naciones están tratando de hacer gozo con dinero vayan a la farmacia y cómprenme 25 centavos de gozo si señor yo lo pudiera utilizar ustedes no lo pueden hacer porque porque es un don de Dios viene de Dios y es gratuito para sus hijos que están en el refugio de Cristo para aquellos que han resucitado con él en lugares celestiales ahorita estamos sentados con él en él torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y estará seguro que compañerismo es el estar en él gloria yo soy un pentecostal bautista sí un bautista con una experiencia pentecostal ¿por qué? porque yo puedo yo he aceptado esa evidencia yo he recibido a mi señor yo veo en donde en una ocasión yo miraba aquí en la biblia ella decía cosas diferentes yo decía oh bueno la iglesia dice bueno eso fue para otro día ir por todo el mundo y predicar el evangelio estas señales seguirán a los que creen esa es una mala traducción y todas estas otras cosas hay algo mal con ella y eso causó que yo fuera un incrédulo en ella pero un día aleluya yo moría esa cosa y llegué a estar vivo en él por medio del bautismo del Espíritu Santo y esta noche yo estoy resucitado en él resucitado por encima de la incredulidad yo creo toda palabra de ella yo creo que ella es así yo lo he visto a él obrando comprobándola exactamente de la manera como cuando él estuvo aquí la primera vez así también él está hoy día como él prometió que estaría en el tiempo del atardecer estamos ahora sentados con él en lugares celestiales dejen escapar el vapor no hay necesidad de estar todo destrozado tocante a todo ¿de qué sirve estar destrozado? yo he estado destrozado después de que ellos siguieron sus instrucciones sí muchos llamados cristianos hoy corren de denominación a denominación ellos salen corriendo y toman la carta de ellos dicen yo estoy cansado de ser un metodista yo voy a llegar a ser un bautista yo llevaré mis cartas allá a los bautistas los bautistas corren a los periviterianos los periviterianos corren a este a ese y al otro los grupos pentecostales están corriendo de unos a otros ¿qué están haciendo? ¿cuál es el problema? eso demuestra que eso acumula vapor ustedes no saben en dónde están parados ¿quién está correcto hermano Brama? ¿están estos correctos? ¿o están estos correctos? ¿o está este correcto? Cristo está correcto ¿cómo lo recibo yo? el que oye mis palabras y crea el que me vio tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero amén debido a que aquel que dio la palabra de Dios eso es algunos nos harían creer que uno tiene que gritar para recibirlo los metodistas creyeron eso ellos se dieron cuenta que muchos que gritaron tenían mucho vapor detrás de ellos eso es correcto acumularon temperamentos y pelearon con los luteranos los pentecostales dicen ustedes tienen que hablar en lenguas para creerlo ellos hablaron en lenguas y pelean unos con otros ustedes de los antiguos de unidad yo no voy a tener nada que ver con ustedes ustedes trinitarios antiguos yo no voy a tener nada que ver con ustedes fulanos de tal antiguos ven todavía tienen vapor ustedes nunca han llegado todavía al lugar correcto pero hermano cuando ustedes llegan a ese lugar donde están muertos y resucitados con él en la resurrección ustedes aman a su hermano a su hermana no hay denominación que pueda romper esa barrera ustedes son cristianos y ustedes son uno en Cristo Jesús aunque sea un presbiteriano un metodista un bautista o lo que ustedes pudieran ser y lo ven a él moverse entre nosotros eso es correcto amén ven lo que nuestras denominaciones nos dan nos dan un montón de tonterías separan nuestro compañerismo rompen las barreras ponen a la gente bajo presión y todo tratamos de pelear por una organización la cual va a morir y extinguirse no va a morir ya está muerta está muerta para empezar pero Cristo ustedes están en Cristo ustedes están vivos si ustedes están en Cristo ustedes creen su palabra si ustedes están en Cristo él mismo se manifiesta a ustedes si ustedes están en Cristo ustedes han pasado de muerte a vida corre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y estará seguro la denominación no es una torre fuerte el credo no es una torre fuerte sino que torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y estará seguro dejen escapar el vapor solo vengan a Cristo no vengan diciendo bueno yo tomaré el credo de esta iglesia tomaré el credo de esta iglesia tomen el poder de Dios tomen el nombre de Jesucristo oren en él bauticen en él oren por los enfermos en él echen fuera demonios en él en mi nombre echarán fuera demonios vivan en él griten en él caminen en él mueran en él amén todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre de Jesucristo dando gracias al Padre amén eso es torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y estará seguro miren usted no puede venir por medio de algún de algún credo o algo como eso ustedes tienen que morir y venir a él ustedes tienen que entrar en él y morir a ustedes mismos y resucitar y entonces toda palabra de Dios llega a ser real se pudieran ustedes imaginar un hombre teniendo el Espíritu Santo que escribió la Biblia y luego decir los días de los milagros ya pasaron se pudieran ustedes imaginar un hombre no importa cuán profundo él esté en teología o lo demás negar la mismísima palabra de la Biblia que el Espíritu Santo escribió y decir que el Espíritu Santo está en él se pudieran ustedes imaginar a una mujer usando uno de esos pantaloncitos cortos caminando por las calles de una punta a la otra cuando la Biblia lo condena se pudieran ustedes imaginar a la gente haciendo la gente de hoy día viviendo de la manera que ellos viven y luego diciendo que ellos tienen el Espíritu Santo bueno los benísimos frutos que ustedes producen amigos prueban que no lo tienen ustedes están soplando un silbato del cual ustedes no saben nada cuando ustedes están muertos están muertos cuando ustedes están vivos están vivos y las cosas viejas han pasado y toda palabra de Dios es acentuada con una mente no importa lo que digan sus credos o denominación la Biblia dice sobre esta roca edificada en mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella dijo Jesús amén imagino que ustedes piensan que yo me enojo no me enojo solo me pongo efusivo ven el amor el amor es corrección el amor es corrección divina oh la promesa ¿por qué? ¿por qué corren ellos de lugar a lugar? ¿por qué se unen ellos a esto y corren a esta aquí de esta organización a esa? ellos solo acumulan vapor imagino que ustedes piensan que yo me enojo no me enojo solo me pongo efusivo ven el amor el amor es corrección el amor es corrección divina oh la promesa ¿por qué? ¿por qué corren ellos de lugar a lugar? ¿por qué se unen ellos a esto y corren a esta aquí de esta organización a esa? ellos solo acumulan vapor ¿cuál es el problema? ellos nunca han llegado todavía al refugio correcto hay paz amor gozo benignidad paciencia fe en el Espíritu Santo en el reino de Dios estas otras cosas ya pasaron torne fuerte es el nombre de Jehová nosotros nosotros lo alcanzamos y nosotros lo creemos y estamos seguros en el pabellón de Dios y cuando cuando ustedes hacen eso ustedes saben entonces que han pasado de muerte a vida ustedes miran al pasado y vean que en una ocasión ustedes descreyeron a Dios y ahora ustedes le creen a él ustedes vean que en una ocasión discutieron sobre un credo y ahora ustedes están en la Biblia en una ocasión alguien les dijo que no había tal cosa como hablar en lenguas que no había tal cosa como esa y que la Biblia no enseñaba esto y ustedes lo leyeron y ahí estaba en la Biblia y ustedes dicen pero el pastor dice hola mi denominación dice que eso era para otro día bueno ustedes ya están muertos en pecado levántense por encima de eso eso es incredulidad oh ustedes dicen pero yo vivo santamente no hay nadie aquí no hay un pentecostal en América que pueda vivir tan santamente como esos africanos paganos no señor que de los maometanos que de la santidad de ellos traten de vivir con ellos una vez traten de comparar su justicia una tribu allá si una jovencita no se casa a cierta edad su virginidad es probada y se dan cuenta porque ella no se casó si ella es encontrada mancillada ella tiene que decir quien fue el hombre que lo hizo y ambos son matados hubiera mucha matanza aquí en la nación si hicieran eso no lo habría traten de comparar con eso oh pero hoy día le podemos decir a la gente como vivir y ellos se hinchan y explotan y se van tras algo más y dicen yo no lo quiero oír bueno usted siempre me está reprendiendo eso me recuerda de Micaías cuando él se presentó ante Elías o mejor dicho ante Acab él se presentó allí porque él había tomado la palabra de Elías él comparó su visión con lo que el profeta había dicho antes que él con la palabra de Dios y cuando tenemos una visión y no se compara con la palabra de Dios entonces déjenla en paz quédense con la palabra sí señor miren Isaías lo describió a él cuando lo vio él dijo miren cuando ellos lo vieron a él en este compañerismo lo vieron en esta torre fuerte habitando en ella y creyendo en ella él es un refugio pero cuando Isaías lo vio aquí en el capítulo 32 él dijo él es una roca en tierra calurosa esa debe ser esta tierra una tierra calurosa sombrilla oh ustedes dicen que cosa esta es una tierra de gozo y felicidad sí yo sé que lo es así como prediqué creo yo que fue el último domingo sobre la manera de un verdadero profeta cuando Amos vino y miró a esa ciudad ese antiguo predicador campesino calmo y con la barba colgándole para todos lados sus ojos se entrecerraron él no la miró como uno de sus turistas modernos mira Hollywood mirando a lo encantador y cosas así sus ojos se entrecerraron él miró allá hacia abajo y dijo el mismísimo Dios en el que ustedes reclaman confiar los destruirá si él viniera a América esta noche él diría la misma cosa el mismísimo Dios que ustedes reclaman servir será la destrucción de ustedes y él lo hizo él únicamente predicó como por unos 13 años pero él vivió para ver su palabra ser cumplida él era un hombre valeroso con la palabra de Dios ustedes dicen ¿cómo sabíamos eso? porque él podía diagnosticar ese caso exactamente como un doctor diagnostica un caso cuando un doctor toma un caso y lo examina y ve los síntomas en el caso que es cáncer y está muy avanzado él dice es muerte no hay esperanza en cuanto a lo que él sabe no hay esperanza para ese paciente porque está muy avanzado pero cuando un real y verdadero profeta de Dios mira hacia abajo y ve el pecado de una nación viendo a estas mujeres cortarse su cabello y usar vestidos que son inmorales y ve hombres teniendo una apariencia de piedad y ligados al credo y cosas así guiando a hombres en error ciegos guías de ciegos diagnosticando el caso por la palabra de Dios no puede suceder nada sino destrucción es todo lo que queda el cáncer se lo ha comido y está podrido hasta el hueso entre todas las iluminaciones se ha hecho eso no hay nada que hacer sino clamar contra la cosa que está mal amén eso significa sea así y eso es correcto muy bien una gran roca en tierra calurosa un refugio en el tiempo del turbión oh estoy tan contento que él lo vio como una gran roca en tierra calurosa oh yo recuerdo como hace mucho yo estaba leyendo un libro acerca de un águila una cierta clase de águila creo que ella está allá en el oriente y yo yo prediqué aquí hace un tiempo sobre ello como el águila excita su vida y yo estaba leyendo sobre las águilas y me di cuenta que hay 40 tipos diferentes de águilas pero esta cierta águila la vida dice que como el águila renueva su juventud renueva su fuerza levantaremos alas como las águilas y demás y esta cierta águila cuando ella se empieza a envejecer ella sabe que va a morir muy pronto le aparece una costra sobre su cabeza ella tiene cabeza blanca como ustedes saben y esa es la razón que Dios mismo se compara a un águila él compara a sus hijos a águilas y debido a que ellas son las aves que vuelan más alto ellas pueden subir más alto que cualquier otra ave que existe sus ojos son muy agudos no les haría nada de bien subir allá arriba a menos que puedan ver lo que está pasando aquí abajo ver muy a lo lejos él compara a sus profetas a águilas que pueden volar allá arriba de esa manera y mirar muy a lo lejos y ver cosas que vienen bajar y decirle al pueblo lo que está para suceder el águila y esta águila envejecida cuando ella se empieza a envejecer encuentra y sube muy alto a la hendidura de las rocas y encuentra una cierta roca ella sube allá ella se está envejeciendo tanto que casi no puede caminar por ahí esa costra sobre su cabeza la está matando y ella empieza a golpear su cabeza contra esa roca la golpea contra la roca hasta que quita la costra de su cabeza oh le duele uno la puede ver allá aleteando por ahí ella da un salto para atrás la está observando con mis prismáticos y otra vez golpeaba su cabeza que está tratando de hacer ella quitar esa costra y ella sangraba y la sangre le corría por toda ella hasta que se quite esa costra y si ella no se la puede quitar ella muere pero si se la quita se empieza a regocijar y a dar chillidos a voz en cuello ustedes la pueden oír por millas solo dando chillidos a voz en cuello ¿por qué? porque ella sabe que se quitó toda la costra de ella ella sabe que su juventud va a ser renovada porque se quitó la costra eso es maravilloso yo aprecio eso del águila pero hermano yo sé de una roca amén yo sé de una roca en la que el pecador agobiado se puede golpear allí no su cabeza sino golpearse él mismo en oración hasta que toda la costra del mundo se le quite toda la incredulidad las cadenas se rompan y ese hombre se puede golpear él mismo allí en oración hasta que toda cadena de pecados se rompa de él yo sé en donde prostitutas se pueden golpear hasta que llegan a ser damas yo sé en donde borrachos y apostadores se pueden golpear hasta que ellos llegan a ser santos de Dios hombres de Dios yo sé de una roca esa roca es Cristo Jesús nuestro refugio y tan pronto como ustedes se quitan a golpes todo el mundo de ustedes entonces renuevan su juventud renuevan ustedes ¿qué? ustedes saben que pueden empezar a alabar a Dios porque es de seguro que tienen vida eterna porque él lo prometió solo quédense allí hasta que todo el mundo se vaya de ustedes pero mientras algo de la costra del mundo todavía esté pegada en ustedes vale más vale más que continúen golpeando porque vida eterna todavía no está allí cuando ustedes dicen bueno yo creo que parte de la palabra de Dios está correcta miren ustedes todavía tienen costra allí sí señor cuando las mujeres todavía se cortan su cabello y usan pantaloncitos cortos hay bastante costra allí alguien me reprendió respecto a eso el otro día él dijo hermano Branagh la gente me respeta a usted como profeta y yo dije yo no soy profeta él dijo pero ellos dicen que usted es eso ¿por qué no le enseña a la gente cómo recibirlos cómo recibir dones de profecía y cómo recibir esas cosas allí deje de decirles a esas mujeres a esos hombres tocante a sus credos y a las mujeres tocante a la manera que ellas se visten yo dije si ellas no pueden aprender sus ABCs ¿cómo le voy a enseñar álgebra? ella no tiene la esencia común demandarse y ser y actuar como cristianas ¿cómo les va a enseñar uno a ellas? darles una educación en escuela secundaria cuando ellas no han salido todavía del parvulario y no desean salir no es mi intención enojarme o ser detestable pero esa es la verdad a mí me siento religioso quédense allí cuando el Espíritu Santo venga él los hará una criatura diferente cuando se quitan a golpes todo el mundo y ustedes y se quitan a golpes las cadenas y toda la incredulidad entonces ustedes creen que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos ustedes creen en el poder de Dios ustedes creen en la resurrección ustedes creen en el bautismo del Espíritu Santo ustedes creen en todos estos dones espirituales y los ven obrando ¿por qué? porque ustedes están muertos con él y sepultados con él y resucitados con él ahí lo tienen ustedes entonces el vapor se quita oh hermano el predicador no puede predicar una sola palabra que los condenen oh señor porque ustedes pueden decir amén a todo lo que él dice ven porque ustedes se han quitado a golpes todas las viejas cadenas eso es todo ustedes no están confiando en un credo ustedes están confiando en Cristo sí señor sí cuando la vieja costra se quita a golpes entonces ustedes están bien ustedes están para ser para tener entonces una juventud renovada una vida renovada y ustedes tienen vida eterna la propia vida de Dios morando en ustedes entonces ustedes están vivos no están muertos entonces sus deseos y afecciones están en las cosas de arriba no en las modas y pasiones de este mundo saliendo por ahí a los bailes y yendo a los cines y muchos de ustedes gente pentecostal se quedan en casa en la noche y miran la televisión y cosas así y no asisten a sus reuniones de oración y eso es porque sus seminarios de aquí produjeron a algunos predicadores élbises afeminados en lugar de hombres de Dios que se paraban firmes y les dirán la verdad eso es exactamente correcto lo que ellos están tratando de hacer saben ustedes que clase de cosecha estamos cosechando nosotros estamos cosechando una cosecha denominacional porque sembramos una semilla denominacional esa es la única clase de semilla que puede brotar es semilla denominacional porque eso es lo que estamos sembrando tratando de meter a la gente en esto y meter a la gente en eso ustedes deberían llevar a la gente a Cristo y olvidarse tocando a sus diferencias denominacionales regresenla a una vida santa por medio de un Dios santo y por medio del Espíritu Santo y vean el poder de Dios moverse como se movió en una ocasión amén nos llamamos nosotros mismos cristianos y negamos la palabra teniendo apariencia y depidad pero negando el poder de ella y luego dicen bueno lo que necesitamos hoy día con razón tenemos presión acumulada está correcto el metodista una jovencita vino a mí no hace mucho tiempo allá dijo hermano Brandon cree usted que es incorrecto para una jovencita con el Espíritu Santo usar faldas de escándalo yo dije que es una falda de escándalo y ella dijo bueno es esto y luego tú y las faldas las enaguas enseñan yo dije para que una jovencita con el Espíritu Santo querrá mostrar sus enaguas que vergüenza que vergüenza que vergüenza bueno que es lo que pasa con que es lo que pasa con nuestros hermanos hoy día que es lo que pasa con la predicación hoy día ellos tienen temor de hacerlo debido a que es una boleta de comida tienen temor de que los echen fuera bueno ellos bueno ellos no me tuvieron que echar fuera yo me salí de todas maneras y yo no me iba a unir con los incrédulos Jesús dijo no hagan eso no os unáis con los incrédulos sino salid de en medio de ellos y apartaos dice Dios y yo os recibiré con razón las cosas no pueden acontecer con razón estamos tratando de edificar un aviamiento pentecostal corazón hemos fallado y hacemos las cosas que estamos haciendo bueno hermano estamos sembrando la semilla incorrecta estamos sembrando lo que nuestras organizaciones creen lo que nuestros credos nos enseñan Billy Graham pudiera recorrer el país cientos de veces y ahora Roberts y Jack Childers y todo el resto de ellos eso nunca será de beneficio hasta que nosotros regresemos a Dios regresemos a y como pudiera un gobierno el mismo edificarse ustedes dicen es el gobierno saben ustedes cual es el problema con el gobierno es porque nosotros mismos lo elegimos es en la gente en donde está la causa en donde está el problema nosotros elegimos la clase de gobierno que tenemos porque eso es lo que está en nuestro corazón eso es lo que estamos tratando de hacer la gente quiere algo como eso ellos eligen eso van a la iglesia yo estuve en un cargo no hace mucho donde un hermanito había estado predicando como por unos 6 meses y los cínicos y la directiva de diáconos lo llamó y le dijo usted va a tener que parar eso nosotros no toleraremos tal cosa como esa dijo parar que dijeron ese mensaje que usted está predicando dijo mensaje yo estoy predicando la biblia él dijo nosotros no creemos tal cosa bueno es la biblia saben ustedes lo que hicieron ellos le dijeron que lo iban a echar fuera él dijo usted no tiene que hacer eso yo ya estoy fuera eso es correcto seguro cual es el problema es la gente es una boleta de comida yo preferiría ustedes dicen bueno usted no puede usted ellos tienen temor que la gente si usted no tiene una carta se pudieron ustedes imaginar a Amos teniendo una carta en aquel día cuando llegó allá para predicar a la gente y decir aquí está mi carta de compañerismo yo tengo cooperación con todos los fariseos y saduceos ellos lo odiaban eso es correcto ellos lo odiarían hoy día si él se parara hoy día él se pararía firme en esta palabra la misma cosa y condenaría desde la desde la católica hasta las pentecostales él haría la misma cosa él de seguro lo haría él no tendría ninguna él no tendría ninguna cooperación él no tendría que tener una carta de compañerismo pero él tenía así dice el señor eso es lo que la gente no quería piensen ustedes que si él caminara por las calles hoy día y viera a la gente piensan ustedes que su alma justa se podría quedar quieta ciertamente que no no ese es el problema por lo cual nuestra presión está acumulada ese es el problema con nuestra nación de hoy día ese es el problema con nuestro mundo de hoy día hace tiempo yo estaba observando cuando estaba en África al lado del corral donde una ovejita se ve extraviada del corral y la ovejita se puso toda nerviosa de repente yo pensé ¿qué le pasa a ella? ¿qué le pasa a ella? pero casualidad me fijé que allí venía un león aproximándose ella no podía ver el león ni tampoco podía ella oler al león pero había algo avisándole a ella de ese peligro se puso nerviosa ella empezó a avalar ella seguía avalando ella no sabía en cuál dirección ir ese es el problema es lo que está acumulando presión ustedes están temerosos de las bombas atómicas todo el mundo ellos están temerosos de que algo va a suceder ellos saben que algo va a suceder bueno seguro que va a suceder pero ¿qué puede importar eso? a mí es un viaje rápido a la gloria bueno nosotros ya estamos muertos estamos muertos estamos resucitados con él en lugares celestiales es nuestro deseo ir a encontrarlo a él un ministro me llamó hace mucho tiempo y dijo hermano Brana usted asusta a la gente diciéndole de esa manera tocante a que Jesús viene quizás en cualquier momento dijo usted pone muy nerviosa a la gente yo dije muy nerviosa bueno dijo seguro que sí nadie quiere pensar tocante al fin del mundo yo dije esa es la cosa más grande de la cual puedo pensar entonces ellos no están listos él dijo que a todos los que aman su aparición él aparecerá la segunda vez a aquellos que aman su aparición pero si ustedes están tan ligados a la tierra y todavía viven aquí abajo que esto no les importa un millón de veces más que lo que eso les importa a ustedes entonces ustedes todavía están aquí abajo y si ustedes están aquí arriba ustedes han pasado de eso a aquí arriba amén solo dejen escapar la presión amigos todo está bien oh sí eso es correcto solo dejen escapar la presión sí si ustedes vienen a Cristo esta gran roca quitan toda la incredulidad a golpes y eso ustedes entonces empiezan a regocijar porque la presión se va a ir muy pronto eso es correcto como los esclavos antiguos allá en el pasado cuando se hizo la proclamación de emancipación cuando fue firmada aquella mañana yo estaba leyendo hace muchos años acerca de donde cuando ellos firmaron la proclamación esos esclavos estaban tan contentos pues en un cierto día ellos iban a ser libres y el momento cuando ellos iban a ser libres era cuando el sol saliera saben ustedes lo que ellos hicieron las mujeres y los niños y los pequeñitos y los inválidos todos ellos estaban aquí abajo todos ellos estaban en hilera arriba y abajo de la ladera porque tan pronto como el sol empezara a salir ellos serían libres esa mañana al salir el sol yo no recuerdo la fecha ahorita la quisiera poder recordar pero no la recuerdo en este momento yo pensé que la recordaría pero no la noté así que yo no recuerdo la fecha pero de todas maneras esa mañana tan pronto como ellos pudieran ellos iban a ser libres tan pronto que el sol saliera bueno los más fuertes de ellos como los cristianos más fuertes hoy día subieron hasta la cumbre de la colina y ellos vigilaron cuando el día empezara a rayar y cuando cuando menos pensaron al despuntar el sol el que estaba en la cumbre de la colina gritó a voz en cuello el sol ha salido somos libres y él le gritó al que seguía abajo el que seguía abajo le gritó al que seguía abajo el que seguía al que seguía hasta que llegó al pie de la colina ellos pudieron dejar escapar la presión somos libres porque el sol ha salido amén ese fue el sol pero hoy déjenme gritar a voz en cuello el hijo ha salido el H.I.J.O. las luces del atardecer están brillando el Espíritu Santo está aquí el Hijo de Dios reina en los corazones de la gente dejen escapar la presión él está aquí el Hijo ha salido miren yo estoy tan contento por eso viendo las mismas cosas sucediendo que sucedieron cuando él estuvo aquí aquí está obrándolo otra vez en su pueblo en este último día así que nosotros podemos dejar escapar la presión él ha salido salido del sepulcro él ha salido entre los muertos él ha estado resucitado por dos mil años y estamos viviendo con él resucitados con él sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús amén ya resucitados entre los muertos de que les sirve tener presión sobre ustedes vivir bueno ustedes tienen que vivir ustedes no pueden morir el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna eso es correcto yo soy la resurrección y la vida dijo Jesús el que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ven nosotros ya estamos resucitados con él tenemos las arras de ello el Espíritu Santo declara que así es nosotros hemos pasado de muerte a vida como saben ustedes todo el mundo ha sido quitado a golpes de ustedes el águila envejecida puede dar un chillido a voz en cuello porque toda cadena ha sido quitada de ella toda la costra del mundo ha sido quitada y cuando la costra mundanal los hábitos mundanos todas las discusiones y temperamentos argumentos y todo el mal comportamiento tanto el correr de dominación a denominación todo está completamente concluido y ustedes están en Cristo Jesús ustedes saben que la vida eterna habita en ustedes pues ustedes miran el pasado y ven de donde vinieron de allá de esa asquerosidad y discusiones allá abajo yo ahora estoy aquí arriba seguro por los siglos de los siglos en Cristo Jesús una nueva criatura hace unos cuantos años yo estaba muy arriba en las montañas predicando y yo estaba predicando una noche tan duro como podía sobre santidad al Señor y como estaría sobre todo corazón y sobre los caballos y que esa gran sombra estaría de día y una columna de fuego de noche sostenida sobre el monte de Sion y demás y cuando termine de predicar yo hice un llamamiento al altar había un viejo talador de árboles allá atrás y Dios como que dijo espera un poquito más y yo dije si alguien quiere venir y recibir al Señor venga ahora y él no venía yo les pedí que tocaran el himno otra vez ellos tocaron el himno inmediatamente ahí venía el corriendo de esa manera él había venido ahí para echarme fuera de la reunión sus overoles estaban todos rotos así y él tenía un clavo viejo grande metido en un lado de los overoles había estado cortando forraje y él fue allá para enfrente casi no podía llegar al altar él se cayó y gateó gritando Dios ten misericordia de mí de esa manera vino al altar y fue salvo al día siguiente la noche siguiente él vino y se sentó allí con sus hijitos su muchachito se acercó un muchachito pequeño como de unos cinco años de edad dijo hermano Brannan dijo tenemos un buen papá ahora dijo todas las noches él me inicia emborrachaba y nos azotaba y todo dijo por esta noche todos nosotros pedimos las bendiciones en la mesa él haya pasado de muerte a vida justo antes que yo me preparara para predicar él dijo hermano Brannan me permitiría un momento para decir algo él dijo yo dije si señor ven aquí hermano él subió allá arriba él dijo yo una vez estaba muerto pero ahora yo estoy vivo él dijo todo ha sido cambiado para mí él dijo yo soñé anoche hermano Brannan yo dije que soñó nos lo pudiera contar él dijo usted sabe hermano Brannan yo soñé que era un conejo y él dijo la jauría había cometido contra mí y dijo yo iba corriendo pero esa jauría de piernas largas venía muy cerca de mí justo para atraparme dijo ella estaba ladrando dijo y llegó tan cerca de mí a tal grado que podía sentir su aliento en mis talones y dijo todo yo podía sentir mordisqueándome cada vez que ella daba un salto y dijo yo mire y ahí estaba una enorme roca y había una hendidura en esa roca y sabía que si yo podía entrar en esa hendidura pequeña era lo suficientemente grande para que yo entraba esa jauría no podía entrar allí yo sabía que ella no podía rasguñando atravesar la roca yo sabía que estaría seguro si podía entrar en esa roca y dijo llegué justo a tiempo él dijo cuando llegué ahí adentro dijo me senté y me empecé a relajar eso es dejen escapar el vapor eso es solo vengan a la roca la jauría del infierno está galopando justo detrás de ustedes el pecado marcando sus vidas a medida que siguen adelante usted reclama si usted reclama ser un cristiano y todavía aman al mundo si usted reclama ser un cristiano y no creen en la palabra esa es la jauría del infierno ladrando justo detrás de ustedes él los tiene escondidos bajo algún credo o alguna otra cosa en un matorral él los puede atrapar allí únicamente hay un solo lugar seguro esa es la roca hermano hay una hendidura en esa roca esta noche está abierta para predicadores está abierta para la incredulidad corran y entren en ella y dejen escapar la presión siéntense allí ustedes están seguros por los siglos de los siglos solo dejen escapar la presión y ustedes estarán bien corran a Cristo porque él es nuestro refugio él es nuestro refugio y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones inclinemos nuestro rostro su momento yo tengo como 30 cosas aquí sobre las que todavía yo quería hablar pero yo no los quiero agotar se está haciendo tarde pero yo les voy a preguntar algo a ustedes muchos de ustedes prácticamente todos aquí han asistido a mis reuniones antes y ustedes saben que no pueden señalar una sola cosa que el Espíritu Santo haya dicho que no estaba correcta ustedes saben eso pero déjeme decirle algo amigo no se refugie en su organización no se refugie en algunas experiencias pequeñas el mundo está lleno esta noche de algunos que van por ahí con sensaciones fuego, humo, sangre columnas y todo lo demás no crea usted eso únicamente hay una sola sensación esa es Cristo cuando usted está ahí adentro hermano, hermana su vida es cambiada usted llega a ser una nueva creación usted ha pasado de muerte a vida yo yo no lo puedo juzgar a usted yo nunca no fui enviado para juzgar yo únicamente fui enviado para esta palabra solo tomen inventario y mírense ustedes mismos esta noche cada uno aquí yo no sé quiénes son ustedes pero solo piensen de ustedes mismos solo mírense ustedes mismos piensen de la manera que ustedes lo están haciendo lo que están haciendo ustedes mujeres mírense ustedes mismas ustedes hombres mírense ustedes mismos predicador mírense usted mismo que de su organización significa tanto para usted esta noche que si la verdad de Dios viene usted no la pudiera aceptar usted se quedaría con su organización entonces usted todavía es un pecador usted es un incrédulo si usted pone algo entre usted y la palabra de Dios mire recuerde que ella es Jesús él es la palabra en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros él es la palabra ¿hay algo entre usted y Dios? miren con sus rostros inclinados yo les voy a preguntar a ustedes yo los he retenido mucho tiempo pero como sé yo que la siguiente explosión no me matará a mí en algún momento u otro yo tengo que partir si Dios no ha respaldado toda palabra que he dicho no porque soy yo es porque su palabra yo he tenido que sus organizaciones de lugar a lugar no contra ustedes contra ese sistema que los separa ustedes unos de otros ese sistema que les permite quedarse allí adentro y vivir como el mundo y todavía reclamar ser un cristiano cuando ustedes saben que no lo son si ustedes no se pueden comparar con la palabra entonces algo anda mal eso es para ministros y todos ustedes saben que eso es correcto miren piensenlo alguna explosión algo en alguna parte los va a matar uno de estos días ustedes tienen que partir y se van a tener que enfrentar con Dios ustedes y mientras haya una oportunidad de escapar de la jauría vayamos a la roca esta noche irán ustedes conmigo yo les mostraré el camino mientras tienen sus rostros inclinados todo ojo cerrado a quien le gustaría ser recordado en oración levante su mano diga hermano Branham ore por mi yo lo bendiga a usted a usted a usted si solo miren por todo este edificio oh guíame a la roca señor guíame a esa roca que es más alta que yo el refugio en tiempo del turbión guíame oh señor guíame yo no yo no me quiero quedar en este mundo yo no me quiero quedar aquí para ser consumido con él los que viven por la espada perecerán por la espada los que viven en el mundo morirán con el mundo los que viven para este mundo y en este mundo perecerán en la explosión atómica sencillamente es ceniza atómica miren a esta gente de hoy día en las calles mírenla en los patios mírenla donde quiera que ya va ustedes se preguntan cuál es el problema ella es buscadora de placeres fumadora de cigarrillos bebedora yendo a garitos mujeres inmoralmente vestidas sabiendo que ellas están cometiendo adulterio usted dice yo soy tan limpia como cualquiera pero señora de la manera que usted misma se viste y sale ahí a la calle los hombres la miran a usted Jesús dijo cualquiera que mira una mujer para codiciarla y adulteró con ella cuando ese pecador responda por adulterio usted será la que se presentó de esa manera piénselo ahora ustedes hombres que comprometen la palabra del Dios viviente por un bocado de una denominación vergüenza les debería dar arrepintámonos pidamos perdón a Dios no permitamos que esta convención aquí en este lago sea en vano llevémonos a Dios con nosotros vayámonos y aquí llenos con el espíritu con un fuego ardiente en nuestros corazones corramos a esa roca la única cosa que nos puede ayudar algún día la organización de ustedes y sus amigos que los están persuadiendo a ustedes a ir en el camino incorrecto aún su pastor perecerán con el mundo si él los está dejando vivir de esa manera y no les dice nada al respecto miren a esos sacerdotes que reclamaban ser santos y sancionadores Jesús dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus obras queréis hacer y sin embargo ellos eran limpios hombres rectos parecían ser pero ellos negaban la palabra viviente ellos tenían una apariencia de piedad el profeta les dijo dijo el mismísimo dios que ustedes sirven él los él los él los consumirá el mismísimo que ustedes y él si lo hizo y permítame decir esto esta noche el mismísimo dios en el que américa reclama que ellos creen será el mismísimo dios que la hundirá debajo del mar ella arderá como un fuego eterno todo el mundo el mundo cristiano así llamado viviendo de la manera que ellos viven abrazados a credos y cosas como esas y negando a dios con razón su con razón el avivamiento murió ellos llegaron a un cierto lugar y luego ellos empezaron a meter esto y a meter eso y a poner millones de dólares en nuevos edificios educacionales y cosas como esas cuando nunca fue ordenado de dios el hacer eso sin embargo predican el evangelio piénsenlo que si ustedes mueren esta noche que si son matados en el camino a casa si la siguiente explosión me mata a mí yo quiero que el mundo sepa esto yo creo en la palabra de dios toda palabra de ella yo la he aceptado en mi corazón como cristo jesús yo creo que el espíritu que está dentro de mí dice acentúa toda palabra con un amén yo he vivido para ver el día en el que toda promesa que él hizo la he visto cumplida yo sé que él viene yo sé que él viene por una iglesia y de seguro será en la minoría dos estarán en el campo tomaré uno y dejaré al otro estarán dos en la cama tomaré uno y dejaré al otro una resurrección universal un rapto estemos listos para ello amigos este es la hora que hermoso momento aquí en este gran lago aquí donde estamos parados como lo hicimos como jesús lo hizo en galilea con el espíritu santo aquí en nuestro edificio esta noche moviéndose sobre la gente cuando en este grupito de 150 o 200 personas casi dos tercios de ellas levantaron sus manos arrepintámonos nuestro padre celestial podemos ver señor que la iglesia ha perdido su primer amor podemos ver que toda la iglesia por toda la nación ha mermado no únicamente por toda la nación sino por todo el mundo comprendemos que tú hablaste la otra mañana y dijiste que el tiempo de plantar la semilla había terminado aquí que el único lugar para sembrar semillas eran los campos extranjeros esto es espigar sobre el rastrojo y oh Dios verdaderamente esas palabras estaban correctas y ahora esta noche mientras vemos a estos preciosos que han empezado que quieren agradar en la carne tratando de avanzar ellos comprenden que ellos que sus vidas no cuadran con esa palabra hay algo mal en alguna parte ellos tienen presión temperamentos e indiferencias y oh Dios o cosas repugnantes que los hacen comportarse mal y no actuar como cristianos ellos mismos se encuentran que no están satisfechos ellos vagan de una organización a otra de un lugar a otro aunque ellos pudieron haber gritado aunque ellos pudieron haber danzado la mitad de la noche aunque ellos pudieron haber hablado en lenguas como derramar chícharos en un cuero de vaca seco ellos pudieron haber hecho todas estas cosas señor y sin embargo oh Dios Pablo dijo si yo hablase lenguas humanas y angélicas vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe si tuviese fe que trasladase los montes si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres y todas estas cosas sin embargo él llega a hacer nada oh Dios que los hombres no dependan en sensaciones y demás que ellos vengan a Cristo quien es la palabra se eleven por encima de toda incredulidad y sigan al Espíritu Santo hacia la tierra prometida con sed de los señor tú cruzaste al otro lado del jordán de muerte tú regresaste tú nos probaste que si había una buena tierra allá al otro lado donde el hombre vive para siempre tú nos diste los frutos de la resurrección tú nos permitiste gustar de los dones celestiales y está escrito en hebreos el capítulo 6 los que una vez fueron iluminados pentecostales y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de los dones celestiales el alimento celestial de Dios y ahora se puede ver que ellos han recaído dijo ya no queda más sacrificio por el pecado sino una horrenda expectación de juicio y de arbor de fuego que ha de devorar al adversario oh Dios que los creyentes fronterizos entren corriendo a Canaán esta noche tan rápido como puedan concédelo Señor que cada uno de estos conejitos esta noche Señor que van saltando con lo que les queda de vida en ellos que encuentran esa roca Señor oh Dios que esta convención nunca se detenga al grado que las reuniones de oración se estén llevando a cabo aquí en los matorrales y por donde quiera hasta que esta gente encuentre esa roca donde las mujeres puedan ser como santas de Dios donde ellas puedan vestir como santas y actuar como santas y hablar como santas y los hombres puedan entrar a sus púlpitos y los diáconos entrar en sus oficios y los síndicos y los demás con la integridad y el poder de la resurrección de Cristo para orar para que venga un avivamiento sobre la gente con sed de los Señor que la iglesia sea salva Dios tú dijiste todo lo que el Padre me ha dado vendrá ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere y todo lo que mi Padre me ha dado vendrá oh Dios es muy tarde nos alcanzará la jauría antes que lleguemos a la roca oh Dios que no sea así que todo hombre y mujer se pellizquen despierten al hecho que estamos en el tiempo del fin no puede tardar más la venida de nuestro Señor hablando de una convención el año que entra ¿cómo sabemos si no será esta noche o en la mañana que Él vendrá? ¿cómo sabemos si uno de nosotros o muchos de nosotros aquí pudiéramos ser llamados antes que amanezca? entonces nos tendremos que parar en el juicio ¿qué bien nos hace a nosotros todas estas cosas del mundo? nosotros pareceremos con ellas Dios nunca nos levantaremos en la resurrección sino únicamente para ser condenados Dios conceda que nos libremos de toda cadena esta noche para que vengamos a la roca y vivamos allí en Cristo Jesús por los siglos de los siglos con sed de los Señor entremos a la roca y dejemos escapar la presión con sed de los Padre yo los encomiendo a ti ahora en el nombre de Jesucristo que cada uno de ellos llegue seguro a la roca donde está la seguridad de ellos y que ellos puedan ver sus vidas sin la costra quitada completamente a golpes muchos Señor muchos muchos Señor son engañados cuando ellos piensan que están en la roca y miren sus vidas y vean que ellos no están ahí vean las cadenas del mundo el deseo las cosas del mundo todavía están colgando de ellos ellos saben que todavía no han quitado a golpes la costra en oración Dios concede que estos cuartos del hotel esta noche sean una reunión vívida de oración de toda la noche de golpear y llorar oh Dios hasta que los cristianos nazcan y sean llenos con el Espíritu Santo y empiecen vidas nuevas en el nombre de Jesús lo pedimos para la gloria de Dios amén le aman yo le amo adórenle ahora en el Espíritu con corazón firme porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz ¿entienden lo que quiero decir? que estamos muertos que ustedes ya están resucitados con Él eso es las arras de nuestra salvación estamos sentados juntos en lugares celestiales miren hacia el pasado a los lugares de donde ustedes vinieron miren lo que está sucediendo examínense ustedes mismos tomen inventario indaguen pase por alto su palabra yo no yo sé que la Biblia dice eso pero yo no lo creo de esa manera tengan cuidado ustedes todavía no están muertos si el Espíritu Santo estuviera allá adentro Él dijera amén esa es mi palabra ven bueno yo creo que los días de los mirados ya pasaron cree usted eso y que la Biblia dice Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos yo creo que las señales de Marcos 16 fueron para otra generación cree usted eso cuando Él dijo estas señales seguirán a los que creen que tan lejos hasta el fin del mundo he aquí yo estoy con vosotros todos los días y las obras que yo hago vosotros las haréis también por cuánto tiempo hasta el fin del mundo todas las promesas de los profetas de que en este atardecer el profeta dijo que habría un día que no sería llamado ni día ni noche sería sombrío en donde se levanta el sol en el este en donde se oculta en el oeste como viaja la civilización del este al oeste miren ha habido un día desde que el hijo H.I.J.O. se levantó con sanidad en sus alas en el este sobre el agente oriental y ahora ha habido un día de organización de denominación con la suficiente luz para ver a donde van poner su nombre en un libro y aceptar a Cristo como salvador pero Él prometió que en el atardecer habrá luz miren las luces del atardecer han salido mostrando que el mismo sol que se levanta en el este es el mismo sol que se pone en el oeste la religión la civilización la salvación ha viajado del este al oeste como el sol y ahora el H.I.J.O. el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés está cayendo en el oeste no podemos ir más adelante estamos en la costa del oeste si vamos más adelante estaremos en China de regreso otra vez en el este donde empezó ven pero ahora la luz en el atardecer es la hora amigos es la hora por favor recibanlo y escuchen permítanme darles a ustedes está bien tomar un minuto más escuchen ¿tienen temor ustedes del comunismo? ¿por qué le temen ustedes al comunismo? despierten ustedes el comunismo está en las manos de Dios observen el instrumento que él está usando nunca ustedes no hay ni una sola escritura en la Biblia que diga que el comunismo gobernará al mundo pero la Biblia sí dice que el romanismo gobernará al mundo que fue el hierro y el barro en los pies fue el comunismo no señor fue el romanismo y el protestantismo exactamente correcto ese acero ese hierro Roma abarcó hasta los pies es romanismo y miren donde está asentado hoy día desde que nuestro presidente el señor Kennedy fue elegido en los últimos seis meses desde que fue elegido en el estado de Kentucky como unas 310 mil personas se han vuelto de protestantes a católicas solo en el estado de Kentucky salió en el periódico el otro día miren que es lo que está sucediendo ahora que es el concilio mundial de iglesias ellos hablan tocante a eso y ellos dicen todas estas como nuestro hermano prebiteriano y los demás entrando eso es maravilloso yo también creo en eso pero alguna vez despertaron ustedes para pensar que Jesús dijo que esa virgen insensata cuando ella empezó a clamar por aceite fue en ese momento que el esposo vino cuando ellas despertaron y empezaron a comprender que no tenían aceite ellas fueron a comprar aceite y fue en ese momento cuando ellas fueron a comprar aceite que el esposo vino y la novia entró no pueden ver ustedes eso nosotros pensamos tocante a todos estos episcopales presbiterianos y luteranos nosotros apreciamos eso nosotros los vemos entrar pero es una señal para nosotros este es el tiempo cuando ellos vienen a comprar ese aceite las virgenes han estado dormidas todo el tiempo ¿cuál es el problema con estos pastores de hoy día? no saben la hora en la que ustedes están viviendo Jesús dijo si me conocieseis también mi día conoceríais dijo sabéis distinguir el aspecto de los cielos malas señales de los tiempos no podéis despierten amigos no saben que la vida dice ahí está iglesia pentecostal de la manera que se está conduciendo ahora a la hora que no pensáis saben ustedes que la iglesia pentecostal es la edad de la iglesia de la odisea la última de ellas que será tibia Dios la vomitará de su boca toda edad de la iglesia y toda estrella todo ministro por toda la edad de la iglesia todo ángel a la iglesia ya se ha manifestado y saben ustedes que esta edad de la iglesia fue la única edad de la iglesia en la que Jesús fue echado fuera de su iglesia y fue encontrado llamando a la puerta tratamos de entrar de nuevo en la edad de la iglesia de la odisea no ven ustedes la hora en la que estamos viviendo quisiera que pudiera venir aquí por unas unas dos o tres semanas solo para enseñar enseñanzas bíblicas de profecía y cosas así vean donde estamos viviendo amigos que es lo que pasa con la gente no pueden ver que estamos en el tiempo del fin está por todas partes la cosa siguiente será un arrebatamiento reuniendo ese grupito en un mes más o menos ella se irá tan pronto como se reúna bueno estamos en el fin no hay esperanzas que queden en ninguna parte corran a Cristo amigos por medio de sus regalos yo he alimentado a mis hijos por medio de sus bondades yo he tenido un ministerio por medio de la gente los pentecostales que dejé a la iglesia bautista para venir a ellos ustedes han sido los únicos cuando ellos me dijeron que yo era un fanático que no había tal cosa como profecía no había tal cosa como estos ángeles apareciendo y cosas así yo invoco a ustedes por testigos esta noche les he dicho a ustedes algo de las decenas de miles que no se haya cumplido recuerden ustedes cuando ellos vinieron ante Samuel y ellos dijeron nosotros queremos nosotros queremos que Saúl sea un rey y Dios le dijo a Samuel dijo ellos no te han rechazado a ti como profeta ellos me han rechazado a mí dijo ve allá y párate ante ellos dijo les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido le rogué alguna vez para mi sustento ellos dijeron no esas cosas están correctas pero todavía queremos el rey ahí lo tienen ustedes es el mismo lugar otra vez es la iglesia es la iglesia no es la nación es la gente si ella miren nuestra televisión miren nuestros periódicos miren nuestros anuncios publicitarios miren nuestras mujeres miren nuestros hombres miren nuestras iglesias bueno están podridas hasta el hueso eso es exactamente correcto y luego llamamos a eso un cristiano no confíen ustedes en esas cosas amigos yo los amo yo no estoy tratando de tratando de vociferar o decir algo que esté errado yo les estoy diciendo en el nombre del Señor si ustedes han creído estas otras cosas y las vieron cumplirse ustedes crean esto es más tarde de lo que ustedes piensan Dios los bendiga vale más que lo vuelva al presidente aquí el hermano o a alguno de ellos aquí le aman ustedes cantemos este una vez más y yo quiero que todos ustedes metodistas estén en manos con los bautistas y ustedes pentecostales de la misma manera y solo digan yo le amo a él también hermano y con la ayuda de Dios yo le voy a servir con todo mi corazón que en ustedes harán eso digan amén yo le amo yo le amo porque eso es correcto amén él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz ¿cuántos quieren estar en ese rapto? levanten su mano muy bien ven él todavía está lidiando con ustedes ven si hay un refugio para ustedes si él todavía está lidiando esforcémonos para seguir adelante yo tengo mis dos manos levantadas yo quiero estar en él también oh aún más cerca cerca oh cerca de tu cruz llévame oh buen pastor ahí es en donde yo quiero estar ustedes ¿no? miren mientras cantamos este yo le amo levantemos nuestras manos a él y cantemos con todos nuestros corazones yo le amo yo le amo porque él a mí a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz miren mientras inclinan sus rostros cierren sus ojos piensen muy sinceramente ahora todos los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo con las señales de amor gozo paz paciencia benignidad mansedumbre fe todas estas señales siguiéndolos no importa que más ha sucedido ese es el fruto del Espíritu y si eso no está en su vida bondad mansedumbre paciencia amor perdonar a toda persona si esas señales no están en la vida de ustedes miren nadie mire mantenga sus rostros inclinados levanten sus manos digan ore por mi hermano Brana yo diría como el 90% de la congregación oh Jesús por favor Dios Dios me me desagrada cortar a esa gente de esa manera pero oh que haré yo parado allá en el día del juicio y luego ver esas manos y esas mujeres gritando con esos rostros con luz tenue sus ojos desorbitados y diciendo ¿por qué no me dijiste? cuando esos hombres digan oh si tú me hubieras dicho en ese entonces Dios ayúdame por favor guárdame Señor permíteme ser verdadero permíteme ser honesto permíteme ser recto Señor ayúdame a a conocer tu palabra para que yo la pueda hablar y ayuda a esta gente querido padre solo pensar en una conferencia pentecostal aquí y 90% con sus manos levantadas después de un mensaje duro de reprensión que salió directamente de la palabra el Espíritu Santo arrasando por todo aquí pero Dios yo estoy muy contento que ellos todavía lo pueden comprender y un hombre o una mujer que lo comprende y lo puede saber Dios tiene que ser tu espíritu hablando a ellos te pido y reclamo el alma de cada uno de ellos como tu siervo Señor yo como Moisés yo me paro entre ellos Señor y ese juicio por venir te suplico Señor ellos levantaron sus manos si yo te he complacido padre yo sé que no te he complacido pero si yo he hecho algo que ha que ha sido de algún beneficio para ti óyeme ahora esta noche Señor esta es gente que se ha sacrificado ha hecho todo ella me ama Señor y ella ama la palabra ella ama y quiere estar bien Señor ábrese el refugio esta noche Dios que ella entre corriendo a él si es ahorita en esta noche en el cuarto de oración en sus recámaras despiértala en sueños y cosas así Señor derrama tu espíritu sobre ella que encuentre esa roca Señor oh Dios que las almas de esa gente sea una flama de fuego concédelo Señor te amamos y te creemos y tú dijiste esto en tu palabra pedí todo lo que quisierais y os será hecho si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros pedí todo lo que quisierais Dios yo he tratado de cumplir todo precepto de la palabra aunque los hombres me hayan cerrado las puertas de las organizaciones y todo lo demás pero yo todavía la creo yo me he parado firme por ella Señor ahora oye mi oración yo te pido por cada uno de ellos te pido por cada uno de ellos Dios que todos ellos estén en el rapto que sean llenos con el espíritu con todas las señales de un Dios viviente viviendo entre ellos Señor concédelo en el nombre de Jesús pido por ellos Amén el hermano Carlson dijo que quizá yo debería preguntar si hay gente enferma que quiere que se ore por ella hay aquí esta noche enfermos que quieren que se ore por ellos levanten sus manos y hay oh que cosa hay muchos de ellos hay otra noche de reunión vamos a tener otra noche hay un banquete en esa noche bueno déjenme decirles lo que vamos a hacer pongan sus manos unos sobre otros mientras están allí la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará miren aquí quiero que me miren a mí yo sostengo mi Biblia que bien me haría pararme aquí como un impostor yo tengo una esposa y tres niños en casa yo tengo niños que lloran cuando me voy yo tengo una iglesia en casa que me ruega que me quede no te vayas está dispuesta a construir tabernáculos y todo lo demás pero mucha gente no pudiera ir allá yo tengo que ir a ellos ven que bien me haría pararme aquí que bien me haría pararme aquí y decirles a ustedes algo que estuviera errado yo tengo 52 años de edad yo he sido un ministro por 32 años yo nunca he orado sinceramente en ninguna ocasión por algo sino que él me lo da a mí o me muestra porque él no me lo podía dar eso es exactamente correcto yo siempre me he dado cuenta que si pido por ello y él me muestra eso yo estoy contento que él no me lo dio yo digo eso como un hermano que se tendrá que encontrar con ustedes en el día del juicio con el mismísimo mensaje que yo prediqué esta noche ustedes sinceramente pongan sus manos unos sobre otros lloren unos por otros no duden ni una pizca sino crean que ustedes recibirán lo que han pedido y Dios se los dará a ustedes a mí no me importa cuan enfermos estén ustedes o que estén mal con ustedes Dios lo considerará creen ustedes eso pongan sus manos unos sobre otros yo les voy a citar a ustedes la palabra y estas señales seguirán los que creen sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán quien ustedes ustedes creyentes no oren por ustedes vivos ahora oren por el que ustedes tienen sus manos puestas porque ellos están orando por ustedes nuestro padre celestial yo sé que la palabra salió encontró su lugar y mira yo les he dicho que hay una zona de seguridad y en esta zona de seguridad hay poder sanador y señor ellos tienen sus manos puestas unos sobre otros ellos son creyentes y nosotros te creemos mira Satanás ha atado a alguna de esta gente con enfermedades ellos están orando unos por otros con sus manos puestas unos sobre otros Satanás tú perdiste la batalla yo no me he tratado de parar honestamente en la palabra de Dios y él dijo si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que quisierais y os será dado por lo tanto Satanás yo vengo en el nombre de Jesucristo sobre las bases de su sangre derramada su resurrección y la aparición de él aquí esta noche en el poder de vida eterna suelta a esta gente en el nombre de Jesucristo yo te desafío a que ya no los detengas más tiempo sal de ellos Satanás para que ellos se puedan ir y sean libres en el nombre de Jesucristo la oración de fe salvará al enfermo Dios lo levantará son ustedes los hijos de Abraham tienen ustedes que ser un hijo de Abraham a Abraham no le importó cuánto tiempo tomó tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció dando gloria a Dios no importa cuánto el diablo les diga no, no, no ustedes digan sí, sí, sí ustedes creen la palabra de Dios esta noche y Dios la cumplirá todo lo que ustedes han pedido lo recibirán si creen con todo su corazón ahora yo les voy a preguntar esto a ustedes sobre las bases de la sangre derramada sobre las bases de saber que ustedes son cristianos y que la promesa es verdadera si Jesús prometió vida después de la muerte entró a la muerte y regresó con vida para probarlo y les dio vida por el espíritu de él que está dentro de ustedes y su presencia que está aquí ahora ¿cómo puede eso fallar? no puede fallar el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará si nosotros reclamamos ser la simiente de Abraham la simiente real la simiente real de Abraham y nosotros dudamos su palabra y entonces decimos que somos simiente de Abraham Abraham era un hombre de 75 años de edad y su esposa era de 65 y ellos eran infecundos estériles Dios les dijo que iban a tener un bebé ellos esperaron 25 años hasta que ella tenía 90 años y él tenía 100 y él todavía le estaba dando alabanza a Dios porque él iba a tener el bebé y nosotros no podemos creer sino unos cuantos minutos yo creo que cada uno de ustedes está sanado creen ustedes lo mismo levante sus manos yo lo acepto sobre las bases de la sangre derramada Dios los bendiga entonces ustedes están sanados en el nombre de Jesucristo amén de Jesucristo de Jesucristo